... Buenas noches, aló presidente, continúa. Aquí estamos ahora, en el Salón Ayacucho, en este, aló presidente extraordinario, jueves, viernes, sábado y domingo. Estuvimos en el Zulia, una tarde soleada, inaugurando nuevas obras de la revolución. ¿Cómo es que dice el dicho? Obras son amores, obras son amores, no solo promesa. Promesa y cumplimiento. Por eso tenemos aquí diez años, diez años. Y algunos se preguntan, por allí estaba leyendo hace unos días, unos escritos de gente de la oposición, que no entienden cómo, en las encuestas, no será que están todas las encuestas malas. ¿Cómo es posible que el gobierno revolucionario y su presidente tengan, algunas dicen que 60, otras que 70% de apoyo, que cómo es posible eso? Bueno, yo sí sé cómo es posible. Bolívar nos dio la fórmula, trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, para tener patria, para tener el apoyo del pueblo. La sintonía con el pueblo y aló presidente en sus diez años, ese es el papel que ha jugado. Porque esto no es un programa que se monta con show, lágrimas de cocodrilo. No, aquí cuando lloramos, lloramos. De verdad, y en vivo. Aquí cuando reímos es porque reímos. Aquí cuando nos autocriticamos es porque nos autocriticamos. Aquí se prepara un guión que sirve de guía, como su palabra lo dice. Pero aquí tiene una dinámica muy rica, muy rica, muy apasionante, miren. Teresita, me habían escondido al aparato este, como que la marimba. Aló presidente, ocho de la noche y diez minutos, casi quince minutos. Y continuamos, este aló presidente especial, desde aquí, desde el palacio, Salón Ayacucho, número 331. Vamos a tocar un conjunto de temas, pero, como veníamos conversando desde el Zulia, todos los temas tienen relación, uno con otro. Vamos a saludar a los invitados especiales, el Poder Popular, ahí están, Consejos Comunales. Consejos Comunales. Voceros y voceras de los Consejos Comunales. Está por aquí la jefa de gobierno del Distrito Capital, Yaquelín Faría. Yaquelín está el alcalde del municipio, el alcalde de Caracas, pues. Jorge Rodríguez, vamos a darle un aplauso a ambos. Yaquelín y Jorge. Yaquelín y Jorge, unidos en un solo gobierno, todos con un solo gobierno, para dar respuestas. Yo siempre soy, siempre seré un inconforme. Hoy vamos bajando hacia, hacia el aeropuerto, temprano, para, para llegar allá a tiempo, llegamos a tiempo, a Maracaibo. Basura. Basura. No pudiéramos decir que estamos ganando la batalla. A veces un día uno ve mejorcito, otro día, pero no, no. La basura. Nos falta conciencia. Vamos a poner a Caracas, mire. Ojalá ustedes vieran a Quito. A Quito, la ciudad de Quito. Patrimonio cultural de la humanidad. Limpia, impecable. Impecable. No solo ahí, el centro. No, no. Yo me he metido por barrio, por calles secundarias. ¿Ven? ¿Cómo hacen ellos? ¿Qué pueden hacer allá que nosotros no podamos? Ese es un problema que hay que solucionarlo. Monte. Ahora empiezan las lluvias y el monte crece más rápido. Entonces hay que cortar el monte. Aquí, por ejemplo, Jorge, yo te pido que mañana vayas tú mismo a la avenida Sucre. Allí se sembraron unas matas bonitas, ya están más grandes. Pero entonces ahora las tenemos descuidadas. Son como unas palmeras. Chaguaramos. Pero son unos chaguaramos especiales, ¿no? No son los que crecen y crecen y crecen. Más bien se abren. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves que hay ramas que se secaron y se doblaron y están ahí. Hay otro que a lo mejor es que algún vehículo, no sé quién, lo golpeó y lo sacó de raíz. Ahí está tirado seco. Y la gente lo que hace es apartarlo. Pero vale, ¿por qué? ¿Por qué no limpiamos eso? Otra de las bases de los chaguaramos, son bases circulares, hechas de concreto, destruidas. Y ahí está destruida. ¿No? Y basura, basura y monte. Hago el llamado. Hago el llamado que no desmayemos un día. Un día. Un día. Bueno. Problemas que hay que estar todos los días en eso. Por aquí comenzaron unas aceras y no las terminaron. Por esa misma avenida. Hay una parte que rompieron unas aceras y yo veo ahí está la tierra pelada. Por ahí está el mercado de Quintacrespo. Por ahí cerca es. Por ahí. Ajá. ¿Por qué no terminan eso? ¿Qué puede pensar la gente que tiene ahí esos tres meses, no sé cuántos meses? Rompieron la acera y ahora está pelado el suelo. ¿Cómo se explica eso? No hay forma de explicarlo. No hay forma. Está también con nosotros Silvia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, primera vicepresidenta del Partido Socialista. Silvia Flores. Está Aristauri Turi por ahí también. No lo he visto, pero me dicen que está por ahí. Está en la lista, pero no aparece. Escondió. Ajá. Héctor Rodríguez, líder de la juventud del Partido Socialista. Los comités de tierra urbana. Tenía días que no sabía de ustedes. Los comités de tierra urbana. ¡Hermana! Oye, estos comités son de los primeros, los más antiguos. Mucho antes que... Ah, bueno, las mesas técnicas de agua también son antiguas. Los primeros elementos que fueron surgiendo antes de los consejos comunales. Luego, es parte de una evolución, proceso evolutivo. Carmen Roja de los Javillos, Yanny Charmelo de las Brisas del Paraíso, Nora Machado, 19 de abril, La Vega. ¡Hanora! ¡Angélica! ¡Angélica Morón! Indiocatia, Parroquia Sucre. ¡Bien! Ariany Rodríguez de los Cedros, Parroquia San Juan. Yubrasca Pérez de Indiocatia, José Torres. José Torres del Capitán. O Rosa Rondón de la Tolandia, Parroquia Sucre. Bueno, y están aquí porque... Bueno, y felicito al alcalde Jorge Rodríguez y a los alcaldes que... Y que no perdamos ese impulso, ese ímpetu. ¿De qué? Entregarle... Bueno, ya lo dijo Jesús Cristo, el Cristo un día. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo, agrego yo. Al pueblo lo que es del pueblo. Entonces, la revolución entrega al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Estos son los títulos de propiedad de la tierra urbana. Títulos de propiedad. Vamos a entregar, así como entregamos esta tarde allá en el Zulia. Títulos de propiedad para que ustedes sean propietarios de la tierra. ¿Eh? Ese pedazo de tierra tan querido donde uno vive, donde con tanto esfuerzo el pueblo vino construyendo sus viviendas, humildes, pero grandes, ¿verdad? Y grandes precisamente por humildes. ¡Ah! Aquí los únicos que quieren ser propietarios y además ser, además monopolizar la propiedad son los ricachones. No, la patria no es de ellos. También es de ellos. Pero es para que nosotros disfrutemos de los recursos del país, bueno, todos por igual. entonces esto es algo muy importante para que ustedes no se dejen confundir. Nadie se deje confundir. Nadie se deje confundir que si Chávez le va a quitar la casa, todo lo contrario. La revolución los va a hacer propietarios de una vivienda. Todavía hay muchos venezolanos que no tienen vivienda. pero es un compromiso nuestro y estamos arreciando el paso. La revolución va a lograr que algún día más temprano que tarde no haya una sola familia venezolana sin techo propio. Con terreno propio. Terreno propio. Techo propio. Y bueno, y su propiedad familiar, personal, para que cada día vivamos mejor. Bueno, ese es uno de los temas de esta noche. Y otro muy importante que tiene que ver con la cultura. La cultura, la revolución es un hecho cultural. Ustedes saben que hace poco, lamentablemente, desapareció físicamente don Mario Benedetti. La revolución bolivariana tuvo el privilegio a través de mis manos, de mi presencia, de nuestra presencia, de rendirle honores y tributos y honores a Mario Benedetti en vida, allá en Montevideo. Hace poco fue condecorado por la orden, o con la orden Francisco de Miranda. Allí estuvo, humilde, humilde, sabio, brillante Mario Benedetti con sus 80 años. Bueno, y además lo recuerdo con una mirada traviesa. Una mirada traviesa cuando le coloqué la banda, la condecoración, Miranda, le di un abrazo y le miré los ojos. Recuerdo que le dije, eres un niño de 80 años, travieso, vivo, pícaro, rápido en el pensamiento, a pesar de los años y ya andaba con problemas de salud, pero fue y quiso ir a recibir la condecoración en un auditorio repleto de gente. Bueno, hoy se está rindiendo un homenaje a Mario Benedetti allí en el teatro Teresa Carreño. Un grupo de intelectuales de esta nuestra América, del gobierno bolivariano, rinde tributo a Benedetti. Ahí está nuestro buen amigo, hace días que no lo veo, Luis Alberto Crespo, el poeta de los caballos, de los caballos y las sabanas. Lo conocí por allá en el cajón de Arauca, en el séptimo paralelo, una tarde de fiestas y todos coleados, en el Orsa. Lindo pueblo que llevo en el corazón. Andaba Luis Alberto con ese grande amigo inolvidable, el doctor José León Tapia, historiador de caminos y de pueblos y de historia, buscando la leyenda y la huella del último hombre a caballo. Bueno, Luis Alberto, el presidente de la Casa Nacional de las Letras que lleva el nombre de don Andrés Bello. Ahí están rindiéndole tributo a Benedetti. Vamos a ver quiénes más están allá. Le damos el pase a Crespo, Luis Alberto, allá en el Teatro Teresa Carreño. Adelante. Bueno, ¿cómo está, presidente? ¿Qué más de nuevo? Bueno, aquí en la batalla sobre el lomo de los caballos de viento y los caballos de... los caballos del pueblo la caballería suelta, Luis Alberto. Usted sabe de eso bastante. Eso es verdad. Además, nosotros estamos todos sumamente angustiados porque no podemos seguir los pasos porque andamos rápido. Usted corre ese caballo que yo le digo, yo no sé cómo hace porque ni siquiera tiene freno. Es verdad, no tenemos freno. frenamos mentalmente. Bueno, pero aquí esta noche esto es una fiesta inolvidable, ¿verdad? Hay mucho público, muchos jóvenes y aquí estamos celebrando por supuesto la gloria de un gran poeta latinoamericano, Mario Benedetti, sin duda alguna un hombre que nunca más morirá porque realmente es un gran poeta del pueblo. Mario Benedetti. Mira, Luis Alberto, ¿y quiénes más están ahí? Además de esos miles de personas, vamos a enviarle un aplauso a todos esos jóvenes artistas, poetas del teatro Teresa Carreño. ¿Y qué están haciendo ahora mismo, Luis Alberto? Adelante. En este momento nos estamos escuchando y viendo usted, presidente, sin duda alguna. y hay poetas jóvenes, poetas que mañana van a ser muy buenos poetas, por ejemplo, yo estoy mirando aquí por ejemplo a Alejandro Silva que es el gobernador de la Casa Azuela en la letra de Andrés Bello que es un poeta que mañana va a ser un poeta importante. Está Inti Clara también que es un poeta de las nuevas generaciones pero yo estoy silenciando a otros porque es que hay muchísimos y además en el público hay muchos poetas en este momento que es un pueblo poeta, poesía venezolana es un pueblo pueblo poeta bueno alguien que nos dé una poesía ustedes no tenían un recital de poema demuéstrenos a ver buenas noches presidente bueno estamos aquí muy felices de estar en este homenaje a don Mario entendiendo que el presidente que Mario Benedetti es un poeta que se consagró al pueblo a la lucha del pueblo y bueno para nosotros es un honor ofrecer este canto la palabra a la que se entregó siempre don Mario hoy para él únicamente para él y bueno hace un momento algunos poetas leímos una de las palabras de los versos que escribió Mario Benedetti y bueno quisiera la oportunidad para leer uno de sus poemas si yo fuera mujer poema de Benedetti a ver y si Dios fuera mujer pregunta Juan sin inmutarse vaya vaya si Dios fuera mujer es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce su pubis no de piedra sus pechos no de mármol sus labios no de yeso si Dios fuera mujer la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico nos contagiaría su inmortalidad si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno con sus brazos no cerrados su rosa no de plástico y su amor no de ángeles ay Dios mío Dios mío si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer que lindo escándalo sería que venturosa espléndida imposible prodigiosa blasfemia bravo si Dios fuera mujer que escándalo sería que escándalo sería bueno miren yo les voy a responder con otro poema ah que aquí lo tengo ese que me gusta mucho a mí el sur también existe en honor a Benedetti lo decimos de la siguiente manera con su ritual de acero sus grandes chimeneas sus sabios clandestinos su canto de sirenas su cielo de neón sus ventas navideñas su culto de Dios Padre y de las charreteras con sus llaves del reino el norte es el que ordena pero aquí abajo abajo el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe con su esperanza dura el sur también existe con sus predicadores sus gases que envenenan su escuela de Chicago sus dueños de la tierra con sus trapos de lujo y su pobre osamenta sus defensas gastadas sus gastos de defensa con sus gestas invasoras el norte es el que ordena pero aquí abajo abajo cada uno en su escondite hay hombres y mujeres que saben a qué asirse aprovechando el sol y también los eclipses apartando lo inútil y usando lo que sirve con su fe veterana el sur también existe con su corno francés y su academia sueca su salsa americana y sus llaves inglesas con todos sus misiles y sus enciclopedias su guerra de galaxias y su saña opulenta con todos sus laureles el norte es el que ordena pero aquí abajo abajo cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un imposible que todo el mundo sepa que el sur también existe esto parece un contrapunteo Luis Alberto un contrapunteo tenemos aquí de Benedetiano presidente usted sabe que una de las virtudes extraordinarias de Mario Benedetti es que su poesía fue cantada y eso es lo que siempre han querido los poetas que la poesía pueda ser fundida como canto como los trovadores antiguamente nosotros tenemos aquí una voz presidente Chávez que es una de las voces más sublimes que nosotros tenemos que es de una muchacha que se llama Maranta y su grupo yo quiero que usted oiga a esa voz y está la poesía en esa voz dale dale muchas gracias Luis Alberto y gracias a todos yo creo que más que un regalo para Benedetti es un regalo de Benedetti para nosotros hacernos reconocer y amarnos a nosotros mismos un abrazo señor presidente Hugo Chávez lo amamos y defenderemos hasta la muerte esta revolución con usted hace rato yo interpreté ya para todos los temas de Benedetti que habíamos preparado y quería también comentar que más que cantar su poema también es reconocernos de nosotros porque también existimos él está reunido ahora con José Romero Bello está reunido con tantos músicos que hicieron de nosotros el indio Figueredo debe estar acompañando por ahí haciendo sus contrapunteos y nosotros queremos hoy cantarle a nuestro llano a nuestra poesía también dedicándoles mi camaguan del indio Figueredo a nuestra poesía y a nuestro a nuestra poesía de nuestra poesía Me recuerdo Camagüán, ay mi Camagüán, cuando por la primavera Me recuerdo Camagüán, ay mi Camagüán, cuando por la primavera Cuando por la primavera te vas poblando de aromas y de flores habaneras De diamante y de rocio, de susurrar de palmera De susurrar de palmera, de relinchar de potranca, de viento y de tolvanera Hacia que el tremolar de soga en la dura y larga Briga un moroco bien tramao, de Camagüán al pie de una arpa llanera Me recuerdo Camagüán, ay mi Camagüán, cuando por la madrugada Me recuerdo Camagüán, ay mi Camagüán, cuando por la madrugada Cuando por la madrugada y con sus noches pobladas Me canto de altarabando a tu guitarra terciada En mi caballo al azar, en mi caballo al azar Tenía delante el estero y un barranco en tu final Con muchachos de mi tierra, color de miel empanar Y con ser reina, mora, mi Camagüán y cuerpo primaveral ¡Bravo, Amaranta! Gracias Amaranta, ¿me estás oyendo, muchacha? ¿Me estoy oyendo? Un beso para ti, un abrazo, gracias Para ti también, un abrazo grande de mi tío y hermano Y de todos los que estamos aquí, escuchándote Mira, bueno, no, y nosotros aquí, mira Un aplauso de aquí para allá, para todos, para Amaranta Amaranta, nosotros, escuchándote a ti, ahora Ahora, oye, ¿será que yo puedo pedir una canción para mí? ¿Para que la cante tú? Pero claro que sí No, 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 no Que tú me la cantes a mí Yo misma Que tú me la cantes a mí, mujer Bueno, pues, decí ¿Cuándo me vas a cantar? Una que te cante Una vez a llanera, porque ya que tú trajiste arco Llanera, eso es lo que sí Una llanera Bueno, te voy a cantar Romance en la Lejanía ¡Ay, mi madre! Romance en la Lejanía Me gustó esa Me gustó esa, estoy oyendo Aquí estamos Arpa, maestro Es un romance, porque nosotros todos estamos enamorados de nuestra patria Y por eso es que la vamos a defender, pues Así es que es, amor, puro amor Puro amor patria Por un caminito verde Del Valencia a la casera El heroniaje del viento Verga, del viento Me hiciste que me dijera Si mi amor se quedaría Fuera nube pasajera Y que te dejara escrito en mis cantares Cuantas cosas te ofreciera Te ofreciera mil bellezas naturales de mi tierra Quien supiera de tu gusto para darte la más bella De vueltas en mis cantares Cuando el arpa me atropella Te mando mi corazón Con un lirio sabanero Consundido en una garza Que embellezca tu carcel Y el lirio con su fragancia Me sembrará en tu recuerdo Que viva nuestro pasaje Llega nuestro jodó Por nuestra música venezolana Quebra marina Voy a ver si con tus besos Logro bajar una estrella Que me hable de tus antojos Mi bien querido Y no me pierda tu huella Voy a ver si con tus besos Logro bajar una estrella Que me hable de tus antojos Mi bien querido Y no me pierda tu huella Me parece que ha vivido En tu mirada morena Que te guste lo hizo Tu me juguete de tal manera Como juega tu sonrisa En tus labios de cayera Te entrego mi corazón Como un lirio sabanero Consundido en una garza Que embellezca tu carcel Y el lirio con su fragancia Me sembrará en tu recuerdo Bravo, bravo, bravo Romance en la lejanía Ay, Amaranta, muchas gracias Qué maravilloso ese regalo para Benedetti Un regalo para Benedetti Y un regalo de Benedetti Bueno, nosotros tenemos que despedirnos Amaranta Bueno, no sé Como tú quieras Tú eres la que manda Estamos en cadena nacional En aló presidente Un aló presidente Bueno, que terminará el domingo Por la tarde ¿No? Mira cómo está el teatro Repleto Pero de verdad Que queríamos hacer un pase Amaranta Luis Alberto Y a todos allá Camaradas Vémosle Vémosle Pasémosle A ver Luis Alberto ¿Qué me dice? Bueno Estoy muy emocionado En primer lugar Por este acto tan extraordinario En homenaje a ese gran poeta De Mérquez Del mundo Y sobre todo Este homenaje Tiene Con la música nuestra Con la voz de Amaranta Como usted ha visto Este es un ser humano Que sublima la voz Y esta señora Que se llama Amaranto Es Una de nuestras Grandes figuras De La voz venezolana Y yo creo que Lo mejor que podríamos haber hecho Es Culminar con Este festival O este homenaje Mejor dicho A Benedetti Con la voz De Amaranta ¿No le parece? De lo mejor De lo mejor Un cierre De oro Amaranta Y además Nos dejó el sabor De la caballería De la sabana Me quedé picado Como dice Con ganas De coger sabana Compadre Usted De la voz Usted pues Muchas gracias Nos le pedimos El pase En homenaje A Benedetti Mario Benedetti Gracias Amaranta Gracias Luis Alberto Y gracias A todos esos miles De hombres y mujeres Ahí está la misión Cultura Corazón Adentro La misión Cultura Bueno Rindiéndole tributo A una de las más grandes voces De nuestra América Mario Benedetti Que nunca se apagará Apagó su corazón Pero él se quedó Entre nosotros Como se quedan Bueno Los luchadores Que nunca se rinden Las luchadoras Que nunca se rinden Y Mario Benedetti Nunca se rindió Es un ejemplo De constancia De coherencia Entre el decir Y el hacer Entre el pensar Y el vivir Entre el sueño Y la realidad Y creo Lo decíamos hace unos días Cuando nos enteramos De su muerte Estábamos por allá En el sur del sur En Buenos Aires Y más abajo Más allá de las pampas De Martín Fierro Allá en la Patagonia Estábamos En el sur del sur Y decíamos Con la presidenta Y hermana Y compañera Cristina Fernández La presidenta argentina El mejor tributo A Benedetti Es demostrar Que ahora es cuando El sur existe Nosotros El sur Nosotros Los del sur Las del sur La patria del sur ¡Viva Benedetti! Mario Benedetti Bueno Por aquí tenemos Nosotros también Dentro de un ratito Vamos a oír A una cantante Extraordinaria Que fue además La primera persona Que cantó En Aló Presidente Cualquiera no lo creería Jorge Cualquiera piensa No, que no El tirano Chávez Ese es el que canta ahí Chávez es el que El primero que cantó No Yo cuando canto Porque quiero hacer el ridículo ¿Ve? Porque canto muy mal El que canta bien Es el presidente Correa Allá nos cantó Como no sé cuántas canciones En Quito Hace unos días Despidiéndolo Un almuerzo Y Correa Correa se puso a cantar Y cantó una del Puma ¿Cuál es la del Puma Que cantó este? Pavo Real Pavo Real fue No, no fue Pavo Real Pavo Real y otra Cantó dos Se las sabe todas Cantó al Mayanera Se sabe al Mayanera Un aplauso A presidente Correa Cuando venga Correa Cuando venga Correa Cuando venga Correa Para acá Le vamos a montar El escenario En el Teresa Carreño El Festival de Correa Bueno Aquí tenemos nosotros A la primera persona Primer venezolano Tampoco fue Fidel Castro Que ha cantado En este programa Fidel Fidel cantó En este programa También Este programa Ha logrado Cosas imposibles Que Fidel Castro Cantara Bueno Pero no La primera que cantó aquí Fue Elena Gil Y aquí la tenemos Mira hace 10 años Hace 10 años Ella recuerdo Que llamó por teléfono Y me cantó Nos cantó Nos cantó Una canción Eso fue El 30 de abril Del año 2000 No Fue esa fecha No El programa Número 39 Cuando transmitíamos Solo por radio Radio Nacional De Venezuela Después volvió a cantar En el programa 100 Y ahora está cantando A los 10 años Y bueno Consérvate Porque dentro de 10 años Tienes que volver a cantar Dentro de 10 años Diremos Bueno Aquí estamos Elena Gil La primera que cantó En Aló Presidente Hace 20 años Y dentro de 30 Diremos Elena Gil Otra vez La primera que cantó Bueno Estaremos ya un poquito Más doblados Elena Pero Pero el alma Nunca se va a doblar Y la garganta Vamos a oírla de aquí Un ratito Con su guitarrista Miguel ¿No? Miguel Gran guitarrista Venezolano Bueno La cultura La revolución Es un hecho cultural Vamos a impulsar La cultura Por todas partes El estudio La lectura Recuerden que estamos en El plan revolucionario De Lectura Vamos a leer A buscar tiempo A sacar tiempo A leer además Para interpretar Para discutir Leer individualmente Leer en grupos Y escoger buenos libros Buena literatura Mire Nosotros hemos ya Editado Casi 30 millones De libros Y se están distribuyendo Por todas partes Ah bueno La dictadura En Venezuela La dictadura En Venezuela Bueno Esta es una revolución Cultural Profunda Que busca nuestras raíces Tenemos un pase Tenemos un pase A ver Cuando estemos listos Por favor Díganme A ver ¿Cuál pase tenemos? ¿Estamos listos o no? ¿Sí? Bueno Vamos a hacer Un pase Ya tenemos el primero En este programa Son casi las 9 de la noche 10 para las 9 Miren Yo estaba revisando Hablando de lectura Este libro De Gustavo Pereira Lo recomiendo Simón Bolívar Escritos Anticolonialistas Pómenlo completito Para ver A ver Ajá Ahí está Gustavo Pereira Aquí está el nombre Gustavo Pereira Simón Bolívar Escritos Anticolonialistas Mire Aquí hay una carta Que casi nadie Conoce Yo no la conocía Es una carta De Bolívar Del año 1804 Es decir Bolívar tenía 21 años 21 años Y escribió esta carta Es una carta Ya cargada De contenido Político Y de signos De rebeldía Ante un mundo Ya era un rebelde Ya brillaba Con luz propia La introducción De este libro Comienza con una frase Que es de Gustavo Pereira También Un fantasma Llamado Bolívar Recorre de nuevo Nuestra América Y por eso Y por eso es que Andan tantos Asustados Por ahí Porque Bolívar Ha vuelto Allá nos asomamos Al balcón de Quito Al palacio de Quito El palacio de Carondelet Hermoso palacio Hermosa ciudad Quito Muy hermosa Yo le decía A Correa Oye que bueno Que ustedes pudieron Conservar A la Quito Histórica A Caracas En cambio La destrozaron La destrozó El capitalismo Los centros Comerciales Los edificios Supuestamente modernos Y apenas nos quedó Un pequeño reducto Que hay que rescatarlo Hasta el último milímetro Vamos, vamos A seguir rescatando Jorge Y Jacqueline Ahora La Caracas Histórica Las costumbres Las esquinas Los nombres Las quebradas El guaire Jacqueline Que tú comenzaste Cuando eras Ministra de Ambiente Bueno Ahí está el guaire Nuestro guaire No nos hemos bañado En el guaire Jacqueline Tenemos que bañarnos En el guaire Nos vamos a bañar En el guaire Vamos a hacer un sancocho A pescado en el guaire Eso va a quedar impecable Ustedes van a verlo Ahora Un fantasma Llamado Bolívar Recorre de nuevo Nuestra América Y entonces Surgen como hienas Los antibolivarianos Allá Estábamos asomados Al balcón Y había mucha gente En la plaza La plaza Y allá Al busto de Sucre ¿Cómo aman a Sucre En Ecuador? ¿Cómo lo aman? Mire Yo vi al presidente Correa Cuando fuimos a colocar Las ofrendas florales Al sarcófago de piedra Donde están los restos Del mariscal de América El presidente Correa Casi llora Y le ponía la mano Al ataúd de piedra Y lo sobaba Yo lo veía Oye como quien Está velando ahí Ya recién fallecido A un padre A un padre Quiero que sepan Que los ecuatorianos Y ecuatorianas Veneran Aman A nuestro mariscal Sucre Y lo sienten Tan ecuatoriano Como nosotros Lo sentimos Cumanés Venezolano Y ese es un honor Y una responsabilidad Para nosotros Yo le decía A María Mi hija Le dije Mira María Entrando al despacho De Correa Le dije Mira Que grandeza Que compromiso Para los venezolanos Para nosotros En el despacho Del presidente Del Ecuador Hay tres retratos Aquí Bolívar A su lado Manuel Azaen Y allá El mariscal Sucre Pues bien Miren ustedes esto La carta no es larga Por eso la voy a leer Completa Es de una cuartilla y media Ustedes analicen a Bolívar A los 21 años 1804 Él Recordemos Recordemos que el niño Bolívar Bueno Quedó huérfano de padre y madre Y luego Bueno Tuvo sus tutores Su tío Esteban Que vivía en España Se fue para España Allá se lo llevaron No lo aguantaban aquí en Caracas Era muy rebelde Simón Rodríguez Bueno Lo condujo Y le orientó en el camino Se fue a España Se casó Allá estudió matemáticas Bolívar estudió mucho Desde joven Aquí Tuvo el maestro Simón Rodríguez Andrés Bello El padre Andújar Que eran sus maestros Para él solo Era un niño rico Y en España Y en España Bueno Estudió matemáticas Cálculos Idiomas Aprendió el inglés Aprendió el francés El italiano Lenguas llamadas Lenguas llamadas muertas En latín El griego Lo leía Estudió la historia Estudió las corrientes Del iluminismo Estudió mucho aquel muchacho Se casó Se volvió acá A los pocos meses Queda viudo Vuelve a Europa Desconsolado Buscando el camino Y está buscando el camino Cuando escribe esta carta En París 1804 La revolución francesa Había impactado al mundo Y un hombre surgió Dentro de aquella revolución Napoleón Bonaparte Y Bolívar lo vio Cuando se coronó Él mismo en Notre Dame Aquella famosa Y antigua iglesia Sobre el río Al lado del río Sena En París Y él escribe Al Coronel Denis de Trovián Lo siguiente Coronel Hace seis años Que os conozco Hace seis años Que os amo Con una verdadera amistad Y que os profeso El más profundo respeto Por la nobleza De vuestro carácter Y la sinceridad De vuestras opiniones No tengo necesidad De deciros Cuán afligido estoy De haberos hecho testigo Del escándalo Que ocasionó ayer En mi casa La exaltación fanática De algunos clérigos Más intolerantes Que sus antepasados Y que hablan Con tanta imprudencia Como en España Donde el pueblo Les dobla la rodilla Y les besa La falda De su sotana Veintiún años Habéis debido notar Los altos empleos Civiles y militares Con que nos brindaron Estos señores Siendo los elogios Del primer cónsul Napoleón Los que provocaron Más mi exaltación Que sólo fue interrumpida Débilmente Ellos ahogaron Su vergüenza Y se contentaron Con dirigirme Algunas observaciones Para poner a cubierto Su responsabilidad Hasta que los clérigos Tomando a cargo La causa de Bonaparte Se reunieron A sus clamores Fue un escándalo Pues Con unos curas Y unos generales Obispos Y el muchacho Veintiún años En su casa El deseo De dominar Y de ocupar El primer rango En el Estado Es el pensamiento De todos los clérigos Los empleados Piensan en conservar El sueldo Elogiando Al que les paga Separando Estas dos clases Yo no concibo Que nadie sea partidario Del primer cónsul Aunque vos Querido coronel Cuyo juicio Es tan recto Le pongáis En las nubes Yo admiro Como vos Sus talentos militares Pero ¿Cómo no veis Que el único objeto De sus acciones Es Apoderarse del poder? Este hombre Se inclina Al despotismo Aperfeccionado De tal modo Las instituciones Que En su vasto imperio En medio De sus ejércitos Agentes De empleados De toda especie Clérigos Y gendarmes No existe Un solo individuo Que pueda ocultarse A su activa vigilancia Y se cuenta Todavía Con la era De la libertad Que virtudes Es preciso tener Para poseer Una inmensa autoridad Sin abusar De ella Puede tener interés Ningún pueblo En confiarse A un solo hombre A estar convencido A estar convencido El reinado De Bonaparte Será dentro De poco tiempo Más duro Que el de los tiranuelos A quienes ha destruido Y no se equivocó Bolívar ¿Eh? Y sigue La vehemencia Con que yo hablo Puede resultar De poca reflexión Pero cuando yo Me entrego En la discusión Mi espíritu Hace abstracción De las personas Que los interlocutores Tengan los cabellos blancos O el bigote negro Lleven la espada O la tonsura Yo no veo Sino a los pensamientos Personificados Y disputo Sin respetar La posición Social De ninguno De ellos Estoy lejos De tener La sangre fría De Rodríguez Simón Que estaba ahí Simón Rodríguez Estaba ahí Ese noche Del lío Él dice Estoy lejos De tener La sangre fría De Rodríguez O la vuestra Coronel Yo no puedo Contenerme siempre Por otra parte ¿Qué necesidad Tengo de ello? No soy Un hombre político Obligado a empeñar El debate En una asamblea Deliberante No mando Un ejército Y no estoy obligado A inspirar confianza A los soldados No soy Ni sabio Que tenga Que hacer Con calma Y paciencia Una demostración Ardua Ante un auditorio Numeroso Fíjense lo que viene Ahorita Hoy No soy Más que un rico Hoy No soy Más que un rico Lo superfluo De la sociedad El dorado De un libro El brillante De un puño De la espada De Bonaparte Eso es lo que soy La toga Del orador No soy bueno Más que para Dar fiesta A los hombres Que valen Alguna cosa Es una condición Bien triste Ah coronel Ah coronel Si supieseis Lo que sufro Seríais Más indulgente Coronel Perdonadme Yo no seguiré Esta vez Vuestro consejo No abandonaré A París Hasta que no haya Recibido la orden Para ello Deseo saber Por mi propia Experiencia Si le he permitido A un extranjero En un país libre Emitir su opinión Respecto a los hombres Que lo gobiernan Y si les echan de él Por haber hablado Con franqueza Bolívar Y tenía Repito 21 años No los había cumplido Y eso que fue Una discusión En privado En una casa En una casa Simón Bolívar 20 años 21 años Ya 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 brillaba Con luz propia Ya brillaba Con luz propia Y él tiene razón Cuando dice Cuando perfila La amenaza Que era Bonaparte Y se convirtió En lo que Bolívar dijo Una dictadura Una dictadura Ahí si es verdad Que había una dictadura La revolución francesa Se convirtió Después En la restauración ¿De qué? Del mismo poder Burgués Y la revolución Se hundió Eso aquí No nos va a ocurrir Eso aquí No va a ocurrir Porque aquí hay un pueblo Consciente Organizado Porque aquí hay un partido Un gran partido El Partido Socialista Unido de Venezuela Y porque aquí hay una revolución Radical De raíz Que es En primera esencia Cultural Una revolución cultural Una revolución política Una revolución social De valores Una revolución Económica Y hablando de económica ¿Estará listo el pase? A ver A ver compadre Fíjense ustedes Revolución económica Yo quiero mostrar En este aló presidente Como dicen Para muestra Un botón ¿Eh? Para muestra Un botón Entonces miren Aquí están las sardinas Compadre Póngame la cosita ahí Es que usted se cansa No se canse Ahí está bien Perdóneme Miren Allá están las imágenes En Cumaná Día satélite Conservas alimenticias La gaviota Bien hermano Muchas gracias Muchas gracias La gaviota ¿A quién no le gusta Una sardina de esta? ¿Ah? De la mejor del mundo Sardina del mar venezolano No hay mejor sardina En el mundo Muy buena Para ¿Eh? Para Para La alimentación sana Muy buena Para frenar O para neutralizar El colesterol malo Porque hay un colesterol bueno Impulsa el colesterol bueno Y echa abajo El colesterol malo ¿Eh? La gaviota Sardinas en salsa De tomate Ahí para todos los gustos Le mandé a Fidel Una muestra A él le gusta picante ¿Eh? Le gusta picante Ahora bien Esta empresa Estamos viendo imágenes en vivo Esta empresa Estaba cerrada Los dueños La habían abandonado Y ahí están Mire Vamos a darle un aplauso A la muchacha A las trabajadoras De Cumaná A los trabajadores De la gaviota Una empresa Que estaba abandonada No les pagaban A las trabajadoras A los trabajadores Eso eran Los habían convertido En una especie De esclavos Es el capitalismo El que convierte Al trabajador A la trabajadora En un esclavo Ahora miren ustedes Ahí está El pescado La planta Bueno Ha renacido La gaviota Produciendo Sardinas De la buena Para Venezuela Y después Para el mundo Bueno Le doy el pase Allá debe estar El gobernador Enrique Maestre Para que le muestren A Venezuela Lo que era la gaviota Como la quebraron Los capitalistas Y como ahora El socialismo La recupera En manos Y con los corazones De los trabajadores Y las trabajadoras Adelante gobernador Adelante gobernador Buenas noches comandante Es un orgullo A nuestro gran amigo A nuestro gran amigo A los trabajadores Los dirigentes Del sindicato A todos los trabajadores De acá De la gaviota De igual manera Tenemos al consejo comunal A la sala de batalla Del consejo comunal Y tenemos también Y tenemos también Representantes Los trabajadores De la fuerza socialista De trabajadores Y a los pescadores Antesanales Adelante Mi comandante Esto que estamos mostrando Gracias gobernador Yo pido Que prestemos Mucha atención Porque es la batalla Económica Que nos va a permitir Transitar Como dice Mesaros En este maravilloso libro Más allá del capital La transición Del capitalismo El modelo de explotación Del hombre por el hombre Que solo Genera mucha riqueza Para una minoría Los ricachones Y genera Pobreza para las mayorías El pueblo Los trabajadores La miseria El socialismo Es el único sistema Que nos va a permitir Equilibrar Las cargas sociales Equilibrar Las cargas económicas Y que todos Todos Pero sin excepción Podamos vivir Como hermanos Cristo lo dijo Hace dos mil años Solo así Se acabará La injusticia En el mundo Y vendrá la paz En igualdad En libertad Bueno Ahora El socialismo Tiene Un núcleo Muy importante Una línea estratégica Que es la economía No se hace el socialismo Solo con declaraciones No Hay que transformar La realidad social Y no se transformaría La realidad social Si no se transforma La realidad económica Y pasamos De un modelo Excluyente De las mayorías Concentrador De la riqueza En pocas manos A otro modelo Que distribuye Por igual La riqueza Del país Que es de todos Y distribuye Y le da Al pueblo Bueno Los mecanismos Los instrumentos Para El desarrollo económico Para la producción Los factores De la producción ¿Cuáles son Los factores De la producción? La tierra El capital El trabajo La tecnología Todo lo que confluye Y lo que hace posible La maravilla Que es el trabajo productivo Ahí está Ahí están los pescadores Por ejemplo Nosotros eliminamos La pesca De arrastre Ahora el mar Es libre Ahora están Los pescadores Artesanales Libres Haciendo su trabajo En libertad Liberados Y luego viene La planta La planta de procesamiento Que estaba en manos De unos capitalistas Ahora está en manos De esas trabajadoras De esos trabajadores De la revolución Del pueblo Bueno yo Le pido al ministro Samán Eduardo Samán Que nos dé un saludo Y que comiencen A explicarnos Que están haciendo allí Que le demos la palabra A unas trabajadoras A unos trabajadores Que ellos mismos Expliquen En apenas unos días La diferencia Que ya comenzaron A sentir Con el cambio Apenas Iniciado Del capitalismo Rumbo al socialismo Adelante Ministro Samán Adelante Ministro Samán Buenas noches Comandante Presidente Estoy aquí Con este pueblo Grande Heredero Del legado Del gran Mariscal Sucre En esta planta La planta Conservas Alimenticias La Gaviota Que fue puesta En marcha Por los trabajadores Estamos aquí La goberna El gobernador El alcalde de Cumaná Los consejos comunales De Valentín Valiente Los trabajadores Del sindicato La federación De sindicatos De trabajadores El frente socialista De trabajadores Del estado Supre A esta planta Se le aplicó Una medida De ocupación Temporal El primero De mayo De este mismo año Y ya la planta Está plenamente En producción Con su ayuda El día de hoy Ya logramos Concretar El abastecimiento De materia prima De la sardina También conseguimos Conseguimos Tepicona Presidente Para poner En marcha La totalidad La capacidad De esta planta A aumentar La producción De esta planta Aquí conmigo Está Carlos Narváez Que es el secretario General Del sindicato Que va a darle Una palabra Bueno Buenas noches Señor presidente Mi nombre es Carlos Narváez Secretario General Del sindicato De los trabajadores De la empresa La Gaviota Yo tengo aquí Laborando Dieciocho años En esta empresa Soy técnico En alimento Y Se elaboran Aquí Una capacidad Diaria De 60 toneladas De sardinas Y Cuatro toneladas De pepitonas Diarias Además Se elaboran Varios Tipos de producto Como es La sardina rectangular 125 gramos Y sardina cilíndrica 170 gramos En tomate Aceite Y picante Además También se elabora La pepitona 400 gramos 200 gramos 72 Perdón 140 gramos Y También tenemos Aquí En la misma empresa Una planta De envase Que elaboramos El envase rectangular 125 gramos E igualmente También tenemos Una Planta De procesadora De Harina De pescado Las cuales Se utilizan Para El ganado Adelante Señor presidente El ganado Adelante Señor presidente Estamos oyendo Carlos Carlos Narváez Secretario general Tiene 18 años Trabajando Fíjense ustedes 60 toneladas diarias De sardina 4 toneladas diarias De pepitona Ellos elaboran También El envase Bueno Hacen Toda Todo lo Como se llama Las Combinaciones Pues Las presentaciones Sardina En salsa Tomate En aceite Con picante Sin picante Para todos los gustos Es soberanía alimentaria Les voy a decir algo Algún día Venezuela Será Un gran Exportador De sardina Ustedes saben Una de las causas Por las cuales La producción De sardina Cayó En los últimos años La pesca de arrastre Porque la pesca de arrastre Destrozaba El fondo marino Lo destroza Bueno Pero en Venezuela Lo destrozó Y además Capturaba Pese de todos los tamaños Grandote Y chiquitico Bueno Y las sardinas pequeñitas Se las llevaban En unas grandes mallas Las subían A un barco Y ahí morían Y luego Las echaban muertas Al mar Contaminación También Es un crimen La pesca de arrastre Ahora se ha comenzado A levantar Poco a poco La producción De sardinas Pero todos Todos esos mares Del estado Sucre Hay un potencial Gigantesco Para que Venezuela Ayude al mundo Modestamente lo digo Pero si En el mundo Hay una crisis Alimentaria Nosotros vamos A lograr La soberanía Nuestra Y también Vamos a exportar Alimentos A otros países Para eso Comprometo Al gobierno Y comprometo A la revolución Y a todos Los trabajadores Del sector Alimentos Tanto 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 a la materia Prima El agroalimento La agricultura Vegetal La agricultura Animal La agricultura Pesquera Todos los tipos De agricultura Hay que poner Al máximo Para levantar Seguir levantando La producción De alimentos En el país Bueno Mira Carlos Felicitaciones A ustedes A los trabajadores Por haber Resistido Al neoliberalismo Y ahora cuenten Con nosotros Pero te digo Una cosa Nosotros El pueblo El gobierno Cuenta con ustedes Para construir El modelo Socialista Allí dentro De la empresa Allí con los pescadores Allí con los productores De tomates Allá con los productores De la hojalata Hay que cambiar Todo el modelo Desde Lo que es El ámbito De la propiedad El ámbito De la producción El tercero Es el ámbito De la distribución Y el cuarto El del consumo Todo eso Hay que cambiarlo Porque si ustedes Ahora Como están allí En la planta Van a producir Sardina Para mandarla Al mercado Capitalista Estaríamos Liquidados Estaríamos Liquidados Esto no es Una mercancía No Esa es la maldición Una de las más Grandes maldiciones Repito Del capitalismo Que todo Lo convierte En mercancía Todo Le ponen un valor En dinero Y el que no tenga dinero Se queda por fuera Hasta el ser humano Lo convierte En mercancía Esto no es mercancía Esto es un alimento En primer lugar Esto es un Un producto ¿Para qué? Para contribuir A la buena dieta alimentaria De los venezolanos No para vendérselo Luego La empresa No puede vender esto No puede Y hemos estado Hablando mucho En estos días Con los ministros El vicepresidente Para ir definiendo El modelo No La empresa Tiene que Transferir Este producto Por distintos Canales De distribución Al pueblo Por ejemplo Por ejemplo A Mercal Mercal U otro sistema De distribución Que bien pudiera Crear la gobernación De allá De Sucre Con los trabajadores Con los consejos comunales Una red De distribución Comunal Por ejemplo Claro Yo no estoy diciendo Que esto se va a regalar En algunos casos Se debe donar Por ejemplo Para las casas De alimentación Por ejemplo Para como se dice Como se llama A los ancianatos Por ejemplo Para los centros De atención De Negra Hipólita Pero otra parte La parte De un porcentaje Importante de esto Pues va a venderse Pero no la empresa La gaviota No le corresponde A ella venderlo Ni vendérselo Mucho menos Al primero que llegue Allá con un camión Y diga Mire Llérenme este camión Les pago ¿Saben por qué? Porque entonces Se van a aprovechar Son los ricos Van a comprar La sardina Tal cual Bien barata Y la van a traer A Caracas A venderla Bien cara Porque ese es el signo Del capitalismo Tenemos que crear Un mercado Unos sistemas De distribución Socialista Bajo control social Los consejos comunales Los consejos comunales Deben tener Deben tener ¿Cómo se llama? Los comités De alimentación Por ejemplo ¿Verdad? Deben tener Ah bueno Que bueno sería Que desde la gaviota Por ejemplo Cada cierto tiempo Unos camiones Vengan Desde allá De Cumaná Aquí a ¿Cómo se llama? Al barrio A la parroquia La Vega Por ejemplo ¿A qué? A traer directo La sardina A un conjunto De bodegas populares Que no tiene Porque ese mercal Todo No Bodegas populares Para ser Vendidas al consumidor A un precio Pero lo más bajo posible Incluso por debajo Del precio regulado Si fuera posible De esa manera Iremos desmoronando Toda la red Del capitalismo Que es una red Podrida Corrupta Y explota Tanto al trabajador Explota Explota al pescador Explota A los trabajadores De las plantas Que procesan Explota A los trabajadores Que transportan Que manejan Un camión Y explota Al consumidor Cuatro Explotaciones Explotación A la cuarta Ay El capitalista Buchón Buchón Cada día más rico Y más rico Y más rico Y los pescadores Se mueren pescando Y mueren en la miseria Y dejan a sus hijos En la miseria Y el ciclo se repite Con los hijos Y con los hijos De los hijos Eso tiene que acabarse Y solo de una manera El socialismo Explíquenos a ver Cómo está el socialismo allá Cómo ven ustedes El socialismo El nuevo socialismo Ahí En la gaviota Que ahora está volando La gaviota Con sardina En el pico Adelante Comandante Es importante destacar Que Fabricar esa sardina Fue posible Gracias a que Los trabajadores De la empresa Caixa Empresa socialista De Altagracia De Orituco Suministró la pasta De tomate También La nueva empresa Socialista Diana Aceites Diana Suministró 30.000 litros De aceite Vegetal Y la nueva empresa Nacionalizada Sidor La Ojalata Presidente Yo voy a Colocar A Pascuala Salmerón Quien es trabajadora De esta empresa Para que Explique Cuál es su experiencia Aquí desde La recuperación De la planta Buenas noches Demandante Presidente Mi nombre es Pascuala Salmerón Trabajadora De aquí de la empresa Tengo 25 años Elaborando En esta empresa Y en nombre De todos mis compañeros De trabajo Le damos gracias Primeramente a Dios Y a usted Por su colaboración Ya que por su ayuda Nosotros hemos podido Salir adelante Y hoy estamos Laborando Gracias a Dios Y gracias a usted Y estamos dispuestos A sacar esta empresa Adelante Porque todos nosotros Sabemos el manejo De esta empresa Ya que tenemos Tantos años Trabajando aquí Y aquí hay compañeros De trabajo Que tenían 30 años De trabajo Y el capitalismo Estaba destruyendo Nuestra forma De trabajar Ya que muchos compañeros Se retiraron de aquí Y solamente Le dieron 2 millones Y 3 millones De bolívares Teniendo 30 años 40 años 40 años De trabajo Y esto a nosotros Nos duele Y esto fue lo que nos llevó A hacer todo lo que hemos hecho Y todo lo que hemos pasado Y lo hemos sufrido aquí Por nuestro trabajo Que hemos elaborado Y nosotros estábamos sufriendo Con el capitalismo Ya que nos habían destrozado Nuestro trabajo Que habíamos elaborado Todo este tiempo Y le damos gracias a usted Por su colaboración Porque con su ayuda Hemos podido salir adelante Y desde el 1 de mayo Usted tomó Esa iniciativa Y nosotros El 4 de mayo Empezamos a elaborar Y estamos dispuestos A sacar esta empresa adelante Porque esta será La empresa socialista Que llevará adelante Porque esto es Alimento que se le da al pueblo Adelante comandante Adelante presidente Bravo, bravo, bravo Miren como habla el pueblo Pascuala Vean ustedes, miren Vean ustedes como habla el pueblo Es la voz del pueblo Nada que envidiarle A unos supuestos intelectuales Que creen que saben mucho Creen que se la saben todas Creen que se la están comiendo Yo me río de ellos Tú eres psiquiatra No, Jorge Analízalo Porque yo no soy psiquiatra Pero algo he aprendido Uno sabe Cuando hay alguien Que cree que se la está comiendo Ellos creen que se la están comiendo Ahí está la voz del pueblo La voz de la verdad La voz de la verdad Por eso es que Esta oposición Escuálida, venezolana Pitiyanki No entenderá jamás Lo que aquí está ocurriendo No, ellos no tienen elementos Para entender esto Andan en otro mundo En otro juego Algunos andan desesperados Hay que tenerles cuidado Porque el desesperado Porque el desesperado Es capaz de cualquier cosa Andan violentos El odio cada día es más grande El odio cada día es más grande Agreden No importa quién Insultan ¿Eh? Insultan Etcétera Este es el odio Es una enfermedad ¿Eh? Que los está matando además De odio De veneno ¿Eh? Es una enfermedad Ojalá Ellos puedan superar eso Y se vuelvan ciudadanos Y se conecten con la realidad Esa es la realidad Esta es la realidad Ahora mira Pascuala Qué lindo habla Pascuala ¿Eh? Y qué bueno También nos habló Carlos Narváez Y qué gran experiencia Mira Pascuala Dime una cosa Tú eres de ahí de Cumaná ¿Verdad? Pascuala Ah ¿Verdad? Pascuala Pero tengo 26 años Viviendo aquí en Cumaná Y desde que llegué aquí a Cumaná Empecé a trabajar en la empresa La Gaviota Tenía 18 años Cuando entré a trabajar en esta empresa ¿Y tú naciste de dónde Pascuala? No me comía la sardina Cuando entré a trabajar Me dieron una vez 12 sardinas Porque las pedí Y desde allí Más nunca me habían dado una sardina Y ahora cuando nosotros empezamos a trabajar Nos dieron un paquete de 10 sardinas A cada trabajador Y para nosotros fue un orgullo Y nos sentimos muy contentos Ya que cuando íbamos a un supermercado Muchas veces no conseguíamos la sardina Que nosotros elaborábamos Y si la conseguíamos Era demasiada cara La cual no la podíamos muchas veces comprar Porque lo que nosotros nos ganábamos aquí Apenas nos alcanzaba para medio comer Y gracias le damos a Dios Y a usted presidente Porque nos ha tendido la mano Y ahora sí vamos a tener un salario digno Como debe ser Porque el obrero es digno de su salario Y nosotros ahora sí tenemos un salario sino Y creo que vamos a salir adelante Con la ayuda de Dios Y la ayuda de usted presidente Adelante presidente Pascuala Qué maravilla Pero fíjense ustedes Mira 26 años Dijo Pascuala Te das cuenta Tú no habías nacido negra Ahora ¿Qué pasa? Mira Hasta pichirres son los ricos ¿Ves? Los ricos son pichirres Claro Claro porque Es la ambición de tener más y más Entonces ellos No, cuidado No Que no se lleven Ni una lata ¿Cómo vamos a estar Regalando? Eso no tienen derecho ¿Ves? ¿Ves lo que está diciendo ella? Las sardinas que preparaban No podían comprarlas después en el abasto Y el producto Lo convertían en mercancía ¿Ves? Ahora no Ahora no Esto no es una mercancía Esto es alimento Para la vida Y si alguien tiene derecho Todos tenemos derecho Pero ellos No pueden estar en último lugar Los trabajadores de allí De la planta Ahora mira Te iba a preguntar Pascuala ¿Hay terreno disponible allí? Porque yo estoy pensando que Ampliemos esa planta Que hagamos otra Mucho más moderna Allá al lado Un centro más grande Para refrigerar Para etcétera ¿Hay terreno? ¿Hay espacio ahí Pascuala Para ampliar? ¿Sí oí Pascuala Para ampliar? Hay bastante terreno Presidente Bastante para construir Muchas cosas Aquí en esta empresa Así que contamos Con su ayuda Las embarcaciones Que tenemos Que falta que repararlas Y eso lo vamos a lograr Con la ayuda de usted Y transporte Para los compañeros de trabajo Para que nos puedan Trasladar A nuestra casa Ya que no teníamos transporte Solamente Tenían transporte Las personas que trabajaban Acá en el corte Como usted vio allí Trabajando con la saldinita Eran solamente ellos Los que tenían transporte Yo creo que con El esfuerzo de todos Vamos a tener transporte Para todos los trabajadores En esta empresa ¡Arriba Pascuala! Adelante presidente Pascuala Mira Pascuala ¿Y cuántos trabajadores Y trabajadoras En total Laboran allí? A ver dime A ver dime 228 228 Comiendo a ustedes Los trabajadores A ustedes Los líderes Tú que eres una líder 228 Y por fuera Hay 24 Que están esperando Por su arreglo Bueno Hay que llamarlos Hay que hablar con ellos Tenemos que sentarnos Con ellos Y con ellas Fíjate Ministro Samán Gobernador Enrique Maestro Yo les pido Que ustedes Con los trabajadores Adelante Como vanguardia Me vayan Elaborando El proyecto Para arreglar Todos esos barcos Comprar otros barcos más Ampliar esa planta Ponerla más moderna Equiparla Convertir además En una escuela Para formar A cientos de nuevos Trabajadores y trabajadoras Porque vamos a convertir A Venezuela En una potencia Sardinera Pesquera De pepitona Pepitona Sardina Atún Es una potencia Y además Ustedes Vamos a convertir A la gaviota En el centro Para que nazcan Muchas otras gaviotas Muchas otras empresas Como la gaviota Desde la punta Aquella de Macuro Desde Cumaná Hasta Punto Fijo Hasta Maracaibo Toda esa costa Nosotros la vamos a convertir ¿En qué? En una Un área Una inmensa área Para el desarrollo Para la vida La producción De pesca Y Venezuela Tiene un mar De más de medio millón De kilómetros cuadrados Más de medio millón De kilómetros cuadrados De mar territorial Y zona económica exclusiva Ese mar Es nuestro Y es para compartirlo Además Con los pueblos hermanos Algunos que no tienen Ni un metro cuadrado De mar Esa riqueza Es para nuestro pueblo No para que la destrocen Ni se la lleven O la concentren En pocas manos Bueno Yo quisiera saber Por favor Alguien que nos explique Rápido En dos minutos ¿Por qué no nos pasean Por la planta Y nos muestran El proceso productivo? Adelante Bueno Comandante Estamos trabajando En la elaboración De un plan Donde participan Los trabajadores Miembros De las misiones Comunales También Participan El personal De insolvencia Los trabajadores De un plan De la institución De la tecnología Estamos trabajando En un , Uncran ¡Ey! 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 La reparación de la empresa, la reparación de las calderas, la reparación, la restauración del sistema de frío de las cabas que está deteriorada, igual también con las embarcaciones. Para eso nosotros contamos con el apoyo del Frente Socialista de los Trabajadores, con el apoyo del sindicato. Este es un gobierno que es de los trabajadores, que es amigo de los sindicatos, y no como lo han querido mostrar, que es un gobierno enemigo del sindicato. Este es un gobierno amigo de los sindicatos. Presidente, yo quiero darle la palabra a Pedro Vázquez, quien es trabajador de la empresa y miembro también del sindicato, que va a dar una pequeña explicación, una breve explicación de los procesos que están sucediendo a continuación. Bueno, señor Presidente, en este momento, como se ve ya al frente, es el procedimiento de la sardina. Es donde se trota la sardina en la máquina FRAPPA, que va directamente envasado, y luego pasa al sistema de la FRAPPA para el cocido. De ahí luego pasa a la cerradora que tenemos allá al frente. Y de ahí, luego de cerrarse la sardina, pasa hacia un transportador que está, hacia otra zona que está allá, la cual la lleva directamente hacia la zona de los cocidos, que es ahí se ha aproximado de 25 o media hora para su enfriamiento. Luego que esté cocido eso y su enfriamiento, pasa a la zona del embalaje, que otro grupo de compañeros trabajadores lo embalan, y luego que lo embalan, pasa al depósito del reviso, para su cuestión de su cuarentena. Luego que pasa su cuarentena, pasa al departamento del reviso, que es donde las compañeras que están en el reviso, le hacen la limpieza, y luego le hacen para el liquidificaje para las cajas, ya lista para la salida del mercado. Adelante, señor Presidente. Bueno, gracias compañero, gracias camarada por esa explicación. Y lista, ahora no para ir al mercado capitalista. Ojo, insisto, y tenemos que insistir en cambiar el modelo. No se trata de que la gaviota la recuperamos para que siga siendo lo mismo. Ir al mercado para que sea inaccesible para la mayoría. No, insisto en esto. Y los trabajadores, ustedes y el pueblo, tienen que garantizar esto. Y nosotros, supervisando, impulsando, creando el nuevo modelo. Se requiere para eso mucha creatividad. Mucha creatividad. Las redes de producción, de distribución y de consumo. Hay gente que cree que la sardina es un alimento, ¿cómo diríamos? Es un alimento de poca calidad. Es un alimento, casi que no es para seres humanos. Ah, porque nos vendieron entonces, ¿qué? Es una cultura de consumo que favorece a productos que vienen de otros países. ¿Eh? O lo que llaman exquisiteces. ¿Saben lo exquisito? Aristóbulo, llegó Aristóbulo. Una sardina, Aristóbulo. Ah, hay que verlo, lo exquisita que es una sardina. ¿Con qué la comemos? Con arepa, ay, con arepa, con topocho, plátano verde, ajá, y un poquito, y un poquito de queso. Ay, compadre. Bueno, la sardina. Entonces es para el socialismo, muchachos. Es para el socialismo, muchachas, compañeros. No es para que se, ¿cómo se llama?, se vayan reconfigurando, conformando las mismas estructuras culturales del capitalismo. Cuidado. No es para que de ahí, del grupo de trabajadores, ahora surjan los nuevos capitalistas. O de los gerentes que se nombren. No. Todos somos iguales. Y distribuimos la riqueza por igual, como Cristo multiplicó los panes y repartió los peces por igual. Hagamos lo mismo. Cristo, el primer gran socialista de nuestra era. La igualdad, eso es el socialismo. La igualdad es sólo posible en el socialismo. ¿Eh? La igualdad, la libertad, la justicia. Bueno, tenemos que despedirnos por la hora. Ahora, son las nueve y media. Espero ir pronto allá a Caigüire. Miren ustedes la sardina, el atún, la pepitona, el tomate que viene de otra empresa del Estado. Ahí en Socialista, en Huarico. Sidor provee la lata. Ajá, vamos a darle un aplauso. Miren cómo están esas mujeres ahí, animadas. ¡Viva Cumaná! ¡Viva Caigüire! ¡Viva la gaviota! ¡Viva la trabajadora, los trabajadores! Un beso para todas esas mujeres trabajadoras. Un abrazo a los compañeros. Ahí está la gaviota en pleno vuelo. Con el pico lleno de sardina de la mejor del mundo. Bueno, yo quería mostrarles esto, ¿eh? Quería mostrarles esto como parte del modelo que estamos construyendo, el socialismo. El socialismo. Pero quiero insistir. No se trata de repetir el viejo modelo. Producir sardina para venderla entonces bien cara. Y entonces para repartirnos dividendos y bonos. No, 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 no. No es. Es precio justo. Con un margen, ¿cómo no? Una pequeña utilidad que nos permita sostener las empresas. Que nos permita sustentar el modelo, darle sustentabilidad. Sustentabilidad. Bueno, y este tipo de empresas, nosotros debemos irlas multiplicando, haciendo redes. Redes, redes productivas. ¿Eh? Como decía Cleber Ramírez, producir alimentos, ciencia y dignidad. Bueno, Jorge, vamos a entregar los títulos, ¿verdad? ¿Por qué no nos haces un resumen de cómo va eso de los títulos de tierra urbana? Vamos a entregar cuántos hoy. El alcalde Jorge Rodríguez, a ver. No se me duerma. Ajá. El día de hoy estamos entregando 102 títulos de tierra urbana. 99 de la parroquia El Valle, sobre todo en el sector San Andrés, en la calle La Seiva, la calle Apure, y tres títulos correspondientes a la pastora. La idea es, junto con la adjudicación de los títulos de propiedad, también acometer los planes que hemos venido desarrollando para combatir el latifundio urbano que tanto daño ha hecho en la ciudad de Caracas, en la posibilidad de que todas las caraqueñas y todos los caraqueños tengan acceso a viviendas dignas. Muchos caraqueños y caraqueñas viven en zonas... Acércate, Jorge, por favor, acércate, jefa, la jefa de gobierno, Jaquelín. Me gusta saludarte, Jorge. ¿Cómo va Caracas socialista? Andando. ¿Sí? Andando bien, sí. ¿Y el Magallanes? No. ¿Qué tal, Jaquelín? ¿Qué tal, Jaquelín? Bueno, el Magallanes nació aquí en Caracas. Lo que pasa es que se lo llevaron. Ese era el verdadero equipo de Caracas. Bueno, junto con los Leones, ¿está bien? Junto con los Leones. Pero el Magallanes nació aquí en los Magallanes de Catia. De ahí viene el nombre de Magallanes. El Magallanes. No hay quien le gane. Epa, ¿no vieron? ¿No vieron al Joán? El Joán creo que tiró once ponche ayer. Once ponche. Y Pastor Maldonado ganó un premio por allá. ¿A primer lugar dónde fue? En Mónaco. En Mónaco, imagínate tú. En Mónaco. Venezuela. Adelante. Vamos. Bueno, mira. Entonces vamos a entregar tierra urbana. Esto comenzó hace años. Era María Cristina, ministra del Trabajo, ¿no? Y tú, ministra de... No, yo estaba en esa época en Hidrocapital. Tú estabas en Hidrocapital y comenzaron ustedes, me presentaron el programa. Costó un poquito implementarlo. Bueno, pero ahora se liberó. Se firmó el decreto el 4 de febrero del 2003. Un 4 de febrero, correcto. De 2002, ¿verdad? Un decreto. ¿Qué número fue el decreto? ¡El 7 de febrero! ¿Y ustedes se saben hasta el número? ¡Mil ciento setenta sesenta y seis! ¡Sey, seis, seis! ¡Mil ciento sesenta y seis! Es decir, dos uno y dos seis, fíjate. No, no, no. ¡Mil seiscientos sesenta y seis! ¡Ah! ¡Mil seiscientos sesenta y seis! ¡Ah! Entonces era la seis seis seis. ¿Eh? Bueno. Entonces fíjate. Esto es algo muy importante. Y al pueblo yo le digo. A los pobres. Los que todavía viven en situación de pobreza. Los sectores. Yo no quiero hablar más de clases aquí. No. Porque la revolución tiene que ir madurando conceptos. Que si la clase alta, y nosotros mismos repetimos lo que ellos inventaron, ¿ves? La clase alta, la clase media, la clase baja. No. No. Simón Bolívar dijo un día, firmando un decreto, firmó un decreto para libertad de los esclavos. Y dijo, en el discurso de Angostura, había firmado el decreto y dijo, de hoy en adelante habrá en Venezuela una sola clase de seres humanos. Bueno, todos seremos ciudadanos, iguales, ante la ley, ante la vida. ¿Eh? Y esa tiene que ser la meta. Y eso es la única forma de lograrlo es el socialismo. No hay otra manera. El capitalismo es el reino de la desigualdad, del saqueo, del robo. ¿Eh? Unos ricachones que se creen dueños del mundo, pues. Y creen que para ellos no hay ley. ¿No ven ustedes? Pues un ricachón. Una mafia de tráfico de vehículos. Una mafia. Y tráfico. Eso es tráfico de vehículos. ¿Eh? Y entonces, ah, ellos creen que no, que ellos no se pueden allanar. No, coño, me allanaron. Ah, porque ellos creen que solo al pueblo. Hay que, bueno, solo al pueblo y no solo al pueblo. Ellos no allanaron, ellos atropellaban al pueblo. ¿Eh? Lo masacraban. Para ellos no hubo ley. ¿Eh? Es un traficante. ¿Eh? De vehículos. Y eso es un robo. Un robo. Una trácala. Como decimos en criollo. Violación de no sé cuantas leyes. Ah, entonces dicen que yo estoy persiguiéndolo. No estoy persiguiendo a nadie. Cada quien aquí agarre su camino y asuma su responsabilidad. ¿Eh? Bueno, entonces, nosotros lo que queremos es transferirle poder a los que nunca tuvieron poder. A mí me acusan que yo tengo un plan para eternizarme en el poder. Yo sí quiero que alguien se eternice en el poder. El pueblo, el pueblo, el pueblo debe eternizarse en el poder. Ellos pensaban que se iban a eternizar en su poder y su inmoralidad. Porque aquí casi todos los gobiernos que pasaron, casi todos los presidentes que por aquí pasaron, eran sencillamente peones de la burguesía. Yo no, yo soy peón del pueblo. Ustedes me mandan a mí. Yo haré lo que el pueblo diga. Yo gobernaré obedeciendo el mandato del pueblo y en función del clamor del pueblo. Y el más grande clamor de un pueblo se llama, de nuestro pueblo se llama, justicia. 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 Entonces, esto es justicia. Darle propiedad de la tierra urbana. En este caso, tierra urbana, bueno, a las familias, se convierten en propietarios. Propietarios. En contra de lo que se señala por allí, bueno, los burgueses y la guerra mediática contra el gobierno, contra la revolución, de que nosotros vamos a quitarle todo, hasta las viviendas. Es al revés. Ellos le quitaron al pueblo todo. Nosotros estamos restituyéndole al pueblo lo que es del pueblo. Voy a repetirlo una vez más. Nunca me cansaré de repetirlo porque creo que todavía hay gente confundida. Gente a la que le meten miedo, claro, tanto veneno mediático, tantos rumores, tantas mentiras. Bueno, vamos a ver. Jorge, entonces entregamos. Vamos a entregar ¿cuántos, lo dijiste? 102 títulos de propiedad. 102. De la parroquia El Valle y la parroquia La Pastor. Ok, ahora esto se hace con mucha regularidad. Sí, llevan 38.000 títulos entregados y estamos aspirando que este año se entreguen 20.000 nuevos títulos, presidente. 20.000 este año. 20.000. Bueno, vamos a ver. Sergio Rodríguez. Sergio, ¿dónde está Sergio? Ay, Sergio Rodríguez. Aquí está Sergio, pero vamos nosotros para allá. Ya no tiene por qué venir para acá. Hola, Sergio. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Yo toda la noche cuando te sale, yo le pongo la bendiga. Amén, mi vida. Donde anda, bendió. Que Dios me la bendiga. Amén. A ti también, que Dios te dé salud y vida. Tú tienes que, 78 años. Ajá. ¿Sí? ¿Y dónde tú naciste? En Biscucuy. Ah, tú eres de Biscucuy. Por allá hay un muchacho que es de Biscucuy, el teniente. Mira, teniente Escalona, ese es de Biscucuy. ¿Sí? Sí, ese muchacho es de Biscucuy. Ah, pues ya, no también. Ajá. ¿Y tú no has vuelto para allá? No. A Biscucuy, más nunca. Me quedó familia, allá se me murió mis padres. ¿Te viniste para acá cuando eras niña? Muy joven, para Caracas. No, no salí. Ya mujer. Era en el 49. Ya mujer, en el 49. ¿Y cuántos hijos tienes y nietos? Tengo uno, nada más. ¿Y nietos? Nietos tengo cuatro. Cuatro nietos, están regados por ahí ya. Están casados. Que Dios los cuye casados todos. Y bisnietos a lo mejor tendrás ya. No, 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 con un bisnieto. Este es bisnieto. ¿Este es nieto tuyo? Ah, bisnieto, nada, guará. Epa, compadre, ese corte, nada. ¿Cómo te llamas tú? Argeni. Argeni. Ah, tú vives con la vieja. No, no. Ah, ¿y tú vives con quién? Con Dios y la vieja. Con Dios y la vieja. Pero tú la vas cuidando siempre, la visitas todos los días. ¿Viven cerca? Ah. Yo vi en Caracuado. Yo vi en Caracuado y yo en la pastora. En la pastora. ¿Tu vives aquí cerca en la pastora? ¿Eh? ¿En la pastora? En la pastora. Aquí, cerca de aquí, ¿verdad? Sí, cerca de aquí. Claro. Epa, ¿y tú qué estás estudiando, se llama? Cuarto año. Cuarto año. ¿Cómo está la matemática? Bien. Ajá. ¿Y qué vas a estudiar después que te gradúes? De matemática. Informática. De pa'lante, pues. Bueno, Sergio. Ajá. Este es el título, miren, vea. Este documento, tienes que cuidarlo, meterlo por aquí. Es el título, a ver muchachos, hay cámara por aquí. Ajá. El documento que firma el alcalde de Caracas, Jorge Jesús Rodríguez Gómez. ¿Are you that? Sí. Entonces, esto está ya notariado y todo. Es decir, ella es dueña del terreno. Por un bolívar. Por un bolívar. ¿Eh? Ahora, esto, ¿cuál es la extensión? A ver, ¿cuánto tiene el terreno más o menos? No dice por aquí. Será como 100 metros cuadrados. Eh, curazolito, distrito. Aquí están los límites. Los límites, 48. La superficie total de la parcela es de 48 metros cuadrados, con 26. Eh, qué pequeñito. 48, ¿cómo 26? Hay un barranco, por 26 alrededor. Hay un barranco, cerca. Alrededor. Es un barranco. Hay un barranco. Sí. Y el barquebrado le pasa así. Ajá, pero ¿y esa casa está segura ahí? Pues... ¿Cómo que dices tú? La casa segura, es sólida. ¿Ah? Sí, sí es sólida la casa. Ajá. Es bueno, es bueno revisar eso también, cómo está la casa. Porque en una ocasión yo lo dije, no basta el título. Hay que ir allá. Siempre lo he dicho, el Consejo Comunal, es fortalecer las viviendas que estén en situación difícil. O buscar incluso otro terreno, si es que el terreno es frágil. Bueno, entonces yo quiero que tú vayas a visitar. Anda, visita a Sergio. Ajá. Bueno, Sergio. Toma, te entrego. Gracias. En el nombre de la revolución, el título de tu tierra. Tu tierrita, humilde pero grande. Bueno, que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Echale la bendición a ellos también, que la necesitan también. A todos. A todos. A todos. Yo lo quiero. Ya. Le pido a Dios mientras, lo poquito que viva. No, ojalá que sea mucho. Ahora, ¿y cómo está la salud? ¿Bien? ¿Está bien la salud? Muy bien. Bueno, hay que tener cuidado con ella, o sea, hay que chequearla. Yo quiero, como estamos cerca de aquí, este, vamos a encomendarle al teniente, este paisano tuyo, venga acá, que es de allá, de Biscucuy. Ajá. De Biscucuy. Que usted vaya y la busque, la traiga, la toñeque, me la traiga para los médicos aquí, me la revisen, bien revisadita, ¿verdad? Ajá, unos exámenes, ¿ok? ¿Pero a dónde me lleves? Aquí. No me encargo. No, aquí mismo, aquí, ya tengo los médicos que atienden aquí, en el palacio, tenemos aquí unos médicos con unos equipos, para hacerte el chequeo, ¿ves? Y estar pendiente de ti, ¿ok? Vaya pues, mi vida, qué linda, vaya pues. Bueno pues, que Dios te bendiga de mí. Amén, amén. Dios me los apoya el corazón. A ver. Vaya, mi vida. Ajá, vamos a llamar ahora a Marisela Blanco, Marisela Josefina, a ver, Marisela Josefina, calla pura, ¿vives tú? En el valle. En el valle. En el valle. Marisela. ¿Y de dónde eres tú, mujer? De aquí, de Caracas. Caraqueña, caraqueña. ¿Vives allá en el valle, hace tiempo ya? Sí, señor. Tengo 24 años. 24 años. Y tú tienes ahí tu terreno también, ¿verdad? Sí, señor. 59,9 metros cuadrados. ¿Cuántos hijos tienes ya? Tengo dos, tienen 24, el varón acá tiene 25. ¿Ya vas a ser abuela? Todavía no. Pero casi ya. Casi, casi, casi. Todavía me está en el valle. Marisela, aquí te entregamos tu título. ¿Y cómo está la vivienda? ¿Está bien? Bueno, sí, aparentemente todo está bien, gracias a Dios. ¿Y estás trabajando? Sí, trabajo. Y tengo que decirlo de trabajo. No, no hace falta. No, no hace falta, ¿no? Pero tienes trabajo, tienes tu muchacho estudiando, ¿estás estudiando? Sí, ellos son técnicos superiores los dos. Ah. Están trabajando, uno trabaja en la alcaldía de Caracas. La hembra trabaja en una agencia de turismo. Ah, en turismo, eso es muy bueno. Y yo estudié en cuarto semestre de Emisión Sucre. Ah, qué bueno. Estudio jurídico. Estudio jurídico, cuarto semestre, ¿ves? Eso se llama... ¿Era de este proceso? El socialismo. Así, así debe ser. El socialismo es un sistema que libera toda la potencialidad del ser humano. En lo individual y en lo colectivo. Tú estás desarrollando el potencial. No habías podido estudiar. Ahora estás trabajando. Tus hijos trabajando. ¿Eh? El desempleo en Venezuela, por ejemplo, sigue cayendo. Cuando nosotros llegamos aquí, hace diez años, el desempleo rondaba el 20%. Hoy está en siete por ciento, por debajo. Y sigue bajando. ¿Eh? Y vamos rumbo a desempleo cero. La pobreza estaba en casi sesenta por ciento. Hoy está todavía por encima de veinte, pero miren que ha bajado. Y vamos rumbo a pobreza cero. La pobreza extrema estaba en veinticinco por ciento. Hoy está por debajo de diez. Y vamos rumbo a cero. Teníamos cinco mil niños de la calle y niñas de la calle. Hoy estamos cerca de cero. Esos son datos estadísticos comprobados. La economía venezolana era de las últimas en el continente. Hoy está entre las primeras. En su fortaleza, su crecimiento, su productividad. Ese es el camino. Los demás que digan lo que digan. Allá ellos. Si ladran los perros... Le ladramos más duro. ¡Ladrarnos! No podemos... Oye, me gustó esto, mira. Esto dice... ¿Cómo es que te llamas tú esta...? Marisela. Marisela. Si ladran los perros, entonces ya Dios le ladramos más duro. Bueno, le ladramos duro. Claro. Pero como tú sabes que dijo el Quijote. Si ladran los perros, porque estamos cabalgando. Sí, la necesidad. ¿Eh? Si ladran los perros, estamos cabalgando. Así que ellos ladren. Nosotros sigamos adelante. Sigamos adelante. Que nada nos detenga con el favor de Dios. Vaya pues, Marisela. Saludos a tus muchachos. Gracias. Bien, de tu familia, a todos. Marisela. Y Fermín Chávez. Oye, Chávez de los barrios. Chávez Barrio. Fermín Chávez. ¿De dónde eras tú, Fermín? Huicas, Estado Trujillo. De Trujillo. Hay muchos chaves por allá en la montaña. Huicas. De la montaña. Pero te viniste para Caracas. Sí. Joven. Yo como 40 años. 40 años en Caracas. Y la familia, ¿está bien? ¿No has vuelto para la montaña allá, Patrujillo? En B. En B se va para allá. Bueno. Nunca hay que olvidar la raíz de uno. De muchos, muchos andinos, llaneros, orientales, se vinieron a Caracas. ¿Por qué? Por el abandono de los campos. Porque en los campos antes, tú te acuerdas, yo me acuerdo cuando era niño. ¿Eh? No había médico. No había, si había acaso un dispensario sin medicina, sin médico. No había escuela. No había trabajo. Por pura miseria. Entonces mucha gente se vino. Pero miles y miles de los campos para las ciudades. Y ahí están. Ahí están en los barrios. Ahí están. En los cerros. En nuestros queridos cerros. Los cerros más hermosos del mundo son los cerros de Caracas. Porque ahí está el pueblo más bello del mundo. Ah. Tú llegaste 100 años a Caracas. ¿Qué sentido? 62. Y viste cómo creció Caracas. Y ha crecido y se convirtió en lo que hoy. Hoy una de las más grandes ciudades de este continente. Y cada día más bonita. Caracas. Caracas socialista. ¿Verdad? El plan de Caracas socialista. Bueno. Huele como a quemado por ahí. Oye, empezamos a hablar de los perros y los ecuáleos. Y huele a quemado. ¿Se da cuenta? Bueno. Con razón. Ustedes están mocas y no. Está echando... Bueno, Fermín. Aquí está el título de tu tierra que ya es un poco tarde. Hace las 10 de la noche. Tienes que regresar a la casa. Saludos a tu familia. Gracias. Fermín Chávez. De los Chávez de la montaña. Yo soy de los Chávez de la sabana. Gracias. Pero somos los mismos Chávez. Los mismos Chávez. Rodríguez. Bueno. Bien. Jaqueline. Jaqueline. Sí, señor. Bueno. Muchas gracias, Jaqueline. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Saludos, compañeros. Gracias. Bueno. Seguí trabajando duro, Jorge. Fuerza. Bueno. Miren. Entonces ha sido un aló presidente el segundo capítulo. Segundo capítulo. Porque el aló presidente este termina el domingo. No se sabe a qué hora. Vamos a cerrar este capítulo. ¿Verdad? Y mañana continuaremos. Mañana continuaremos por la tarde. El tercer capítulo de aló presidente número 331. Celebrando los 10 años de este programa. Que nació de la necesidad de la revolución. De la necesidad mía de comunicarme permanentemente con la mayor cantidad de ustedes posible. Y de manera muy frecuente, muy fresca, muy alegre, muy dinámica. Pero despidiéndonos ya. Yo. Dios mío. Tenía un papel aquí. ¿Quién lo agarró? Aquí lo puse yo. ¿Eh? Como les dije. Tenemos aquí a Elena Gil. Su guitarra. Su guitarrista. Miguel. Y bueno, ella nos cantó. Fue la primera mujer que cantó en aló presidente. La primera persona que cantó en aló presidente. Yo voy a pedir que salgamos de cadena nacional. Nos quedemos en transmisión especial para que, como son las 10 de la noche ya, dejemos a las televisoras para que sigan su programación de las 10, las 11, las 12. ¿Eh? Y luego, hay una canción que dice así. ¿No es? Sonaron. ¿Cómo es? Las 10, las 11, las 12. Esa la cantó Correa. ¿Te acuerdas? Esa la cantó Correa. Ahora que me acuerdo. ¿Cómo es que dice, Jacqueline? ¿Tú qué cantas? ¿Ah? ¿Cómo es? Ya te pusieron. ¿Quién se la sabe? ¿Tú te la sabes? ¿No es Juan Gabriel esa? Ah, ¿cómo que la cantó? La grabosa granita. Y sonaron las 10 y las 1, las 12 y las 4. Ajá. Y al anochecer nos arprendió la luna, algo así. Y aló presidente. Y sonaron las 10 y las 11 y aló presidente finito. Bueno, entonces vamos a salir de la cadena. ¿Ya? Estamos ya en transmisión especial, correcto. Por la vez, estamos ya. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Poletilla en el aire. Bueno, llegamos ya, salió la cadena. Seguimos en aló presidente de transmisión especial. Entonces yo quiero que Elena, que está allí, cantora, nos diga unas palabras, nos recuerde aquella vez en que ella nos cantó, fue por teléfono. Y que nos va a cantar, con eso estamos despidiéndonos. Antes de eso, el partido. Vamos. Yo quiero ir este fin de semana a registrarme. Es a, ¿cómo se llama? A actualizar, actualizar mis datos. Vamos todos. Aún cuando no es obligatorio, es conveniente. Y hay que felicitar a la gran maquinaria del Partido Socialista y al pueblo socialista. Jorge, dinos los números rapidito, por favor. Perdóname, Elena. ¿Cómo no, presidente? A ver, Jorge Rodríguez. Te doy un beso mientras tanto. Justo la mitad de la jornada de inscripción y actualización, hemos movilizado un millón seiscientas mil personas. Casi un millón de los militantes que se inscribieron en el año 2007 han ido a actualizar sus datos hasta este último domingo. Y cercano a seiscientos mil nuevos inscritos, hombres y mujeres, han dado un paso adelante para la construcción de este partido. Es importante señalar que de esos seiscientos mil nuevos inscritos, el cuarenta por ciento, casi un cuarto de millón de personas, tiene menos de veintiséis años de edad, presidente. Bueno, menos de veintiséis años de edad. Ajá. ¿Y cuántas semanas nos quedan? Nos quedan... Estamos oscas. Estamos oscas. Yo no he tenido tiempo de ir, chama. Porque, mira, de verdad, tengo que ir, chama, porque resulta que entonces me fui para allá, que sí, para Ecuador, y después para Brasil, no es que tengo mucho trabajo. Y se me... ¿Tú me viste? Sí, en Brasil. ¿No viste a Correa? ¿Viste a Correa con unos lentes oscuros? Se la tiré a pavo ahora. El presidente... Y Lula también, estábamos ahí en Brasil. Yo siempre... Ajá. Yo siempre pongo en... Telesur. Ah, Telesur. Telesur es muy bueno. Hoy hablé con Izarra, Andrés Izarra. Telesur, Telesur sigue creciendo. Hay que apoyar a Telesur. Esencialmente. Telesur, de lo mejor que hay en el mundo. Nada que envidiarle a las cadenas del norte. Nada. El sur también existe. Telesur, ahora es que existe. Bueno, mire, entonces, ¿cuántos días nos quedan? Dos semanas, pero ¿cuántos días? Sí, quedan dos semanas. Le quiero recordar que las jornadas las estamos haciendo viernes, sábado y domingo desde hace tres semanas. En esta oportunidad vamos a arrancar este viernes. Va a haber actualización viernes, sábado y domingo. Y la siguiente semana, que es la última, arrancamos el martes con 300 nuevas máquinas itinerantes, sobre todo en sectores de trabajadores y en liceos y en universidades, para captar a muchachos de entre 16 y 22 años que muchas veces prefieren inscribirse cerca de sus sitios de enseñanza. Entonces, la semana que viene vamos a estar, en vez de mil máquinas, que son las que contamos actualmente, con 1.400 máquinas itinerantes por todo el país y culminaríamos el proceso el fin de semana que viene, como hemos venido haciéndolo hace cuatro semanas. Bueno, y esto, vamos a recordar que esto, esto forma parte del proceso que hemos activado rumbo al Congreso Extraordinario, ¿verdad? Correcto, Presidente. Que va a ser en octubre. Octubre, el Congreso Extraordinario. Así que tenemos que irnos preparando para eso. Todo militante del partido tiene que ser un estudioso de la política, ¿no?, de la ideología, la formación de cuadros, tiene que ser una actividad permanente. El partido tiene que estar al frente de las luchas populares. El partido tiene que salir de Venezuela y extender sus brazos por el continente. Que no haya sitio de este mundo donde no llegue el Partido Socialista. Mira, mucha gente lo reclama, ¿eh? Lo reclama. Bueno, hasta en la China, en Asia, en América Latina, en el Caribe. Hacer alianza con el PT de Brasil, el Partido Socialista de Brasil, el Farabundo Martí de Liberación Nacional, los partidos socialistas, los partidos de trabajadores, los partidos de izquierda, movimientos de intelectuales, salir siempre en defensa de la revolución. Quiero saludar desde aquí a todos mis compañeros, compañeras, camaradas de la dirección nacional del partido. Yo quisiera de verdad tener más tiempo para el partido, pero es que no me alcanza. Por eso le agradezco tanto a Silvia ahora, que es la primera vicepresidenta del partido. Silvia, algún comentario, por favor. Nuestra primera vicepresidenta, vamos a darle un aplauso. Silvia Flores. Sí, presidente, bueno, primero que la felicidad que nos embarga por estos 10 años que cumple a los presidentes, la primera década de este programa, que es una necesidad ya del pueblo propio y extraño, lo ven, para desde allí recibir lo que son los lineamientos, y no solo los lineamientos, sino saber lo que ha hecho el gobierno, lo que es la gestión del gobierno, lo que está haciendo y lo que está por hacer. Y los sectores oposicionistas, por supuesto, desde allí, preparar su agenda. Y nosotros desde el partido preparar la nuestra, la ofensiva. Nuestra agenda es de ofensiva y tiene que ver con la obra del gobierno, porque estamos convirtiéndonos en ese otro brazo, que es el que, junto al gobierno, fortalece a la revolución. Y, bueno, con este proceso de inscripción, reinscripción, que es inédito, es una demostración de lo que es la verdadera democracia. Nosotros creemos la democracia y la ejercemos plenamente dentro del gobierno con la libertad de expresión plena, que como nunca la hay. Y en el partido, nuestra militancia, censada, recensada, es inédito. Nosotros, en la primera oportunidad, 5.722.000 hombres y mujeres se enfilaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, en esta nueva jornada, ya llevamos, vamos cerca de los 2 millones, en donde ya vemos que hay una militancia, hay una conciencia y convicción. Y eso, bueno, tiene que ver también con lo que genera desde Aló Presidente, la conciencia del pueblo, la militancia. Ese pueblo que, con madurez y con convicción, apoya la revolución, apoya al líder de la revolución, que es el presidente Chávez, y, por supuesto, está conformando ese partido, ese partido de hombres y mujeres, que juntos, junto al gobierno, trabajaremos por ese socialismo, esa sociedad socialista. La estamos construyendo y es entre todos. Yo creo que por eso vamos a continuar nosotros, con nuestra democracia participativa y protagónica, ejerciéndola dentro del partido, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que incluye a todos los sectores. Y ahora, a los jóvenes que tienen derecho a voz y voto, porque son sujetos de derechos. Primera vez que, es también una experiencia inédita, ¿no? En donde los jóvenes de 16 años, de 17, 18 años, pueden participar en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vemos cómo se han venido inscribiendo y participando, pero con una alegría, esa es la generación de relevo. Nosotros estamos formando y trabajando, y esa sociedad, esos jóvenes, culminarán esta obra. Yo creo que es bien importante resaltar eso, lo que es la participación de los jóvenes en el partido y en la revolución. Bueno, Silvia, muchas gracias. Y mucha suerte en esas labores, intensas labores que tú tienes, junto a los vicepresidentes del partido, junto a los militantes. Bueno, aquí estaba yo viendo, revisando el cronograma, ¿ves? Hasta el 7 de junio, es la actualización de los datos, ¿verdad? Luego viene el agrupamiento de la militancia y los nuevos aspirantes a militantes del PSUV, desde el 15 de julio hasta el 30 de agosto, es decir, la organización, ¿verdad? Agrupamiento. Luego viene... Esa institución es duro, ¿eh? Luego viene... ¿Es el vergatario? ¿Tiene el vergatario? No, no te ha llegado todavía. Luego viene la... Es que todavía, todavía no ha salido la segunda oleada. Está pendiente del vergatario. Estén pendientes del vergatario, su segunda oleada. Yo no sé por qué andan diciendo por ahí en el mundo que yo hay que inventar un nombre obsceno. Pero no te digo, de mí sí dicen cosas, chicas. Ahora dicen por ahí por el mundo, en la televisión mundial, que yo le inventé un nombre obsceno, que el teléfono, que yo que soy un grosero, pues. Resulta que vergatario, busquenlo en el diccionario, significa de mucha calidad. ¿Verdad? De mucha calidad. Calidad, ¿no? Y de excelencia. Vergatario, un pitcher vergatario. Por ejemplo. Este es un programa vergatario, el alo presidente. Entonces andan diciendo que, que es una grosería, que es una vulgaridad. Que no entienden, ellos no entienden definitivamente. Están perdidos. Están más perdidos que el hijo del Inver. ¿Qué es el vergatario como el hombre? Ah, por ejemplo, por ejemplo. Bueno, ahora fíjate. Entonces, una negra vergataria, ¿cómo está que está aquí? ¿Cómo es eso? Háblame, a ver. Yo me sento bien aquí, ¿eh? Yo no soy tan pendejo, yo no soy tan pendejo. Yo te tenía que decir algo a ti. Te estaba casando, nada más. A la parroquia de La Vega. De La Vega. Sí, al igual celebro estos 10 años del programa, tanto como los 7 años que tenemos los comités de tierra. ¿7 años? 7 años. ¿Y tú tienes 7 años en los comités? 7 años. De eso fue, en marzo 2002, la entrega de 109 títulos de mi comunidad. Con eso se inició, ¿no? El proceso de adjudicación. ¿Dónde fue eso? En la parroquia La Vega. En La Vega. Sí, ustedes ya se raticó, hasta se sabe en el decreto. No solamente lo sabemos, sino que lo asumimos y lo amamos. Lo amamos además, porque con ese decreto se inició un proceso de reivindicación y reconocimiento a nuestros barrios. Tengo 41 años, el 19 de abril, amo a mi barrio, amo a mi vecino, amo a la revolución. Pero además, este proceso implicó el reconocimiento, esa vasta organización y esa lucha por el derecho de la ciudad de nuestros barrios. Los comités de tierra impulsamos esa próxima adjudicación, pero además no es lo único que hacemos. Por eso estamos inmersos en el PSV, estamos inmersos en los consejos comunales, en la mesa técnica de agua, y ahora, bueno, impulsando de alguna u otra forma ese proyecto de vida que sea socialista, ¿no? Un proyecto que permite, a través de la comuna, organizarnos para la toma de decisiones y el impulso de políticas, que eso es lo que creo que mayormente la oposición le teme, le teme a nuestra organización. Y mientras ellos están temerosos, nosotros le damos, bueno, le damos amor y le damos organización, y le damos para tener la organización. Decía el alcalde, decía, decía el alcalde, ¿no? que nuevamente continuaremos con la entrega de 20.000 títulos aproximadamente que están listos, ¿no? Sin embargo, yo voy a contar algo muy rapidito, ¿no? Bueno, para no ponerme... o sea, si van a encadenarme, ¿no? Te estás encadenando. Te estás encadenando, pero vale. Sin embargo, mira, nosotros como movimiento... ¿La boca se negro ahí? Entendemos, entendemos la adjudicación... ¿Cómo que te llamas tú? Nora está hablando, pero maravillosamente bien. Entendemos la adjudicación además como un proceso integral y que debe ser, además, integral desde la comunidad y también desde el Estado. En el proceso de adjudicación hay muchas responsabilidades. Seguro además apostamos a la disposición política de nuestro camarada Jorge y seguramente, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas tomas de decisiones que no pasan por el movimiento y que pasan además por algunas oficinas técnicas, municipales y regionales. Nosotros como movimiento, el día de ayer, pudimos entregar a la Asamblea Nacional un documento en donde además pasó por un proceso de debate a nivel nacional, ¿no? Porque nosotros tenemos una instancia de asamblea organizativa de los comités de tierra. De los comités de tierra. Municipales, estadales, parroquiales y la Asamblea Metropolitana. Pero en esta quiero decir que a nivel nacional pasó por una discusión, pues. Y se propone, además porque creímos que, bueno, en el año 2006, la ley es muy buena, la aplaudimos, pero faltó como más debate desde la base, ¿no? Entonces, estamos ahora tratando de impulsar este documento, esta propuesta, donde tocamos algunos puntos que lo mejor voy a decirlo muy rápido, ¿no? Lo decía el alcalde, ¿no? Cómo abordamos el latifundio. ¿Sí? El latifundio urbano. Sí, pero además... ¿Quieren café? ¿Cómo se puede? No, la lucha es para todo, un poquito para todo. ¿Cómo podemos, además desde el Estado y desde la organización como Movimiento Comité de Tierra, que haga una política de acceso al suelo urbano, que implica también la vivienda, pero además, ¿cómo definimos el uso del suelo urbano? ¿No? Esa transformación integral. Y en eso queremos participar. Participar como actores políticos, que no es pedir cargo. Nosotros no estamos pidiendo cargo, ¿no? Estamos pidiendo ser actores políticos en toma de decisiones en cuanto a aquellas oficinas técnicas municipales, regionales, y en este caso en la Oficina Técnica Nacional, ¿no? En todo el proceso de tierra, en todo este proceso de cambio organizativo. Bueno, el presidente dice todo el poder para el pueblo. El empoderamiento, el poder para el pueblo. Pero además, yo a veces me voy a decir el hilo, ¿no? Por lo que decía el alcalde, en los 20.000 títulos. Tenemos vecinos, panas de los barrios, que viven en tierra del Estado. y que están ahí. Y las privadas, óyeme, yo lo voy a decir aquí, ya iba a decir una mala palabra, Dios. Vergatario. Vergatario, vergatario, sí. Imagínese, presidente y el alcalde, si vamos a la vega y decimos, nos hemos entregado título de tierra porque eso es privado, yo le voy a decir una cosa, 40 años, yo tengo 40 años ahí en mi sector, otro tiene 70 años, trabajaron, ¿sabes? Con solidaridad, con apoyo mucho, construyeron su casa, aman al barrio, hay una familia inmensa en el barrio, para que no me digan, decir que es tierra privada. ¿Pero cómo que es privada? A ver, es interesante lo que está planteando. Es privada, ¿cómo es eso? Cuando la tierra es del municipio, es bastante sencillo entregar el título, pero muchas tierras, por ejemplo, la parroquia Antímano, la parroquia La Vega, son tierras que les pertenecieron a particulares, a privados, que todavía reclaman la propiedad de esa tierra. Y se hace muy difícil, a menos que un instrumento legal lo permita, realmente a las personas que tienen décadas viviendo allí, entregar la propiedad de su tierra. La parroquia La Vega, por ejemplo, presidente, casi todas, es supuestamente privada. Bueno, pero es que ya, ahí es cuando hay que aplicar una ley revolucionaria, expropiación. Expropiación. Ahora, pero, además, hay una cosa, hay una cosa, los supuestos propietarios, porque se expropia lo que realmente es privado, pero los supuestos propietarios tendrían que demostrar, ¿verdad? porque tú vas a los llanos de Apure, y también te decían lo mismo. No, todo esto es privado, mentira, es que se lo habían cogido los terratenientes, ocuparon aquello, hicieron una cerca y la fueron rodando y rodando, y bueno, no, esto es privado, propiedad privada, no pase, con un escopeto, unos campos volantes, mataron indios, mataron campesinos, es la historia del atropello de Doña Bárbara, ahí está, ese es el cuento clarito, Doña Bárbara no es un cuento, es una realidad, la novela de Gallego. Ahora, igual pasa en las ciudades, yo le encomendé a Diosdado, hace unos días, Diosdado debe estarnos oyendo, que empezar a trabajar un proyecto para una ley de tierra urbana, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, llámate a Diosdado, que ya debe tener algún equipo trabajando, ustedes que tienen algún documento, ¿a quién se lo han entregado? Cecilia, por favor, nombremos una comisión, tú nombra una comisión, la alcaldía, yo nombro a Diosdado, que es el ministro, desde el área, vivienda y hábitat, ¿verdad? Y vamos a proceder, Don Perico de los Palotes, se convoca por la prensa, pues, usted dice que es dueño de esto, bueno, le damos un plazo, según la ley, tiene que traer los títulos, a ver si es verdad, que tienen validez jurídica, pero yo te aseguro, que la mayor parte de esas tierras no son privadas, son tierras de Caracas, chicos, ¿cómo va a ser privada Caracas? Esas tierras son públicas, ¿eh? Son públicas, a ver, el 4 de mayo, firmamos un decreto en el municipio de Libertador de regularización y uso social de la tierra urbana, es un decreto que fue redactado principalmente por los comités de tierra urbana, y en este momento, en base a ese decreto, los 31 gobiernos parroquiales que se han venido conformando están haciendo un censo de las tierras, y no es que ellos digan que es privado, y nosotros tenemos que demostrar que no es, no, ellos son los que van a tener que demostrar que esa tierra es privada, y la gran mayoría de las tierras de Caracas son públicas. Tienen que ser públicas, lo demás son, son que, seguramente títulos forjados, forjados al amparo de tribunales, complicidades, etc., arbitrariedades, atropellos, etc. Ahora, fíjate, yo quiero insistir en algo ahora que tú comentas, el tema aquel de la propiedad colectiva, ¿ves? No sólo la propiedad de una parcela, sino la sumatoria de las parcelas van dando la propiedad colectiva, la comuna, que sea de ellos, ese es otro escalón superior. Ahora, además de eso yo quiero insistir en el tema de reordenar el espacio ¿para qué? Para que aparezcan, para que organicemos una parte de ese espacio para las actividades productivas. Mira, en un galpón de este tamaño, digámoslo, en cualquier barrio, oye, ¿cuántas máquinas caben? ¿Cuántas mujeres caben? ¿Cuántos trabajadores? ¿A qué? A laborar, a hacer ropa, a hacer zapatos, a sembrar incluso, si se puede aterracear un cerro, en un pequeño galpón se siembran estos cultivos protegidos, pequeñas industrias procesadoras de cualquier tipo de materia prima, carpintería, etc. Eso es muy importante y además tiene que ser propiedad social, no propiedad privada, propiedad social porque son los medios de producción, propiedad comunal, propiedad comunal, ¿están trabajando en eso? Sí, por lo menos, por lo menos, ¿qué proyectos hay por ahí? Por lo menos en el eje Gramoven, ¿no? Nosotros tenemos aquí un planito que, nuestro material de trabajo que traemos, que traemos, captada de Cátia, no incluyendo de los policías hacia adentro, ¿no? Claro. Un poco esto de comandante, lo que usted hablaba, se viene promoviendo desde el movimiento de pobladores de los comités de tierra urbana. Este es el, un poco lo comentaba Jorge, uno de los ejes que se está trabajando en el eje Gramoven. Esta es la autopista, ¿no? No, esta es la autopista. Nosotros estamos aquí, colindamos con carretera Vía de la Guaira y San Medina, Angarita, parte alta. En este eje, nosotros estamos tomando en cuenta desde la corta de Cátia hasta el Mulatal. ¿Hasta? El Mulatal, sector, sector el Mulatal, ¿no? En el eje Gramoven hay aproximadamente 11.980 familias, 9.800 viviendas, ¿no? Y estamos aplicando con Ingra un estudio de microzonificación, un poco para saber cómo está el riesgo en la zona. En esa microzonificación nos hemos dado cuenta que lo que es Mulatal, Manguito, Cardón, Latolandia, las casitas, es riesgo eminente y es una cantidad de personas numerosas, 1.500 familias aproximadamente. ¿Cuántas familias? 1.500 familias. Es un barrio grandísimo. Grandísimo. ¿Eso que va ahí es una quebrada? Esto es la vía principal, lo que nos une. Perdón, la carretera. Esto es lo que nos une, sí. Aquí en este sector que es riesgo eminente estamos planteando la propuesta de campamento de pioneros, una política promovida de los comités de tierra urbana, un barrio para otro barrio y que sea la misma comunidad actora y constructora de la propuesta, dónde va la cancha, dónde va la escuela, cómo debe ser la vivienda. ¿Pero dónde harían ese otro barrio? Eso es lo que estamos ahorita trabajando en un banco de proyectos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero no tienen un área, ¿no sería ahí mismo? No, no, no sería aquí. Partimos de que esa es un área de la barrio. Eso, ¿pero qué estamos haciendo? No solamente en este sector, porque estamos partiendo de la visión de la integralidad y el trabajo articulado. Estamos aplicando microzonificación en todo el eje de Gramoven, hay 29 comités de tierra urbana, en algunos casos los CTU han promovido los consejos comunales y en otros casos se han incorporado. Tenemos 34 consejos comunales. ¿Qué estamos haciendo con ello? Bueno, aplicando microzonificación. La gente de Mulatal partiendo de la visión de la integralidad conoce a la gente de la corta de Katia, a la gente de la corta de Katia conoce el capitán, el capitán conoce a Tamanaquita y así sucesivamente. ¿No? Estamos todos articulados, somos un bloque. ¿Para qué? Para jerarquizar, ¿no? ¿Quién está peor que quién? Entonces, si en el Egramoven con Ingra estamos aplicando microzonificación para saber cuántas viviendas están en riesgo inminente, cuántas viviendas se pueden mejorar. Dime una cosa, perdóname, ¿dónde está ahí el núcleo endógeno Fabricio Ojeda? Aquí, aquí. ¿Dónde está el viaducto nuevo? Aquí enfrente, aquí enfrente. ¿Dónde está el núcleo endógeno Guali España? Al final, eso colinda, ajá, somos fronteras. ¿Dónde está la montaña donde está el núcleo Guali España? Aquí abajo. ¿No está dentro del croquis? No, porque eso es ya carretera vieja, eso colinda, nosotros colindamos, somos vecinos. La carretera vieja, no, la carretera vieja era que vaya. Es por aquí, pero nosotros estamos enfrente, aquí está Guali España, aquí está Nuba Horizonte, de lo que colinda con Guali España. Aquí está Nuba Vieja, ¿Dónde está? A Caguavieja. Aquí. Está por fuera de... Sí, esto es de Gramoven, una de las zonas. ¿Qué estamos haciendo, presidente? Bueno, microzonificando, hasta ahora llevamos 4.000 viviendas microzonificadas, 9.000 familias aproximadamente ya contactadas, tostadas, ubicadas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con ello? Bueno, jerarquizando, con el estatus de la vivienda, ¿cómo está el riesgo en el Eje de la Moven? ¿Para qué? Para saber qué vamos a reubicar, qué vamos a mejorar, ¿no? ¿Y qué vamos a sustituir? Mira, ¿cómo te llamas tú? Angélica. ¿Ya vas a parir? Sí. ¿Cuándo pares? El otro día. En junio. En julio. En julio. Vamos a hacer 28, mi día de cumpleaños. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Espérate un momentico, mira, no, porque, mira, esto que tú estás explicando, pero Angélica, vale más que todos los trabajos que puedan hacerse en la oficina de planificación de Miraflores, porque está hecho por los que saben, ustedes. por eso que la revolución y la crítica que tú haces es correcta y tienen que seguirnosla haciendo, a mí, a todos nosotros, porque a veces nos encerramos en las oficinas de los burócratas. ¿Ve? Te digo, te voy a decir algo, de todo lo que yo he oído, de técnicos en planificación estratégica y no sé qué más, esto que tú has explicado en cinco minutos es lo más perfecto que yo haya oído en muchos momentos. Porque, porque esto sí apunta de verdad a la solución del problema. Yo te estoy oyendo, estoy apasionado, porque, mira, yo le decía a Lula hace poco, ahí en Brasil, porque Lula es un gran compañero, le decía Lula, yo no me quiero ir del gobierno, porque firmamos un convenio a través del cual la Caixa Federal de Brasil, que es una organización que tiene 70 años, Brasil, tú sabes que tiene, bueno, 10 veces la población de Venezuela, y tienen ciudades que tienen 20 millones de habitantes como Río de Janeiro, San Pablo, ¿eh? Entonces, ellos están, también, Lula, empeñados en luchar contra la miseria, están transformando barrios en pésimo estado, en barrios decentes, pues, y Diosdado lo mandé para allá y fue a Río de Janeiro y le dije, métete a ver lo que yo vi un día y tráeme una película y tráeme, me trajo todo y ya firmamos un convenio con esa gran organización que tiene Brasil de la Caixa Federal se llama y además tiene un sistema de microbancos populares que yo quiero ensayarlo aquí y ya tenemos además los bancos comunales bien, ahora fíjate, esto, este es el camino correcto, no tengo duda, ustedes, yo, Jorge, y Reyes, Reyes, que es el ministro del despacho, ¿no está Reyes por ahí? Jacqueline, yo quiero que ustedes se metan en esto, tomemos esto como proyecto piloto, proyecto piloto, porque ya ellos saben cuáles son las viviendas donde las familias tienen que salir de ahí miren, Dios mío, yo todos los días rezo que no, ay Dios mío, los terremotos, los terremotos, los terremotos, ¿eh? hemos recibido también, claro, talleres, de seguridad, pero cuántas familias viven ahí en sitios, no solo los terremotos, viene ahorita el invierno, más peligrosa es la lluvia que el mismo terremoto, ¿eh? ahora, digo yo, Dios nos libre a todos, ahora fíjate una cosa, fíjate una cosa, ustedes ya deben tener ahí listo un primer diagnóstico de las casas que no tienen arreglo, ¿verdad? sí, eso es lo que yo tengo, yo tengo años preguntando eso, ¿dónde está el diagnóstico? mira, he visto fotos aéreas, imágenes de satélites, esto vale más que todas las imágenes de satélites que a mí me han traído aquí, y al final no me dicen nada, ¿cuántas viviendas hay? mire, aquí lo sé, ¿cuántas viviendas hay? el riesgo eminente, ¿cuántas son? un manguito, cardón, la tolandia, la casita mulatal, esta parte, 1500 parcelas, aproximadamente, y San Pedro Parte Baja, hay aproximadamente 500 parcelas, ¿y dónde está Quiroz ahí? Federico Quiroz está aquí, ajá, disculpe, le recuerdo que Federico Quiroz lo desalojamos completo, y usted aportó los recursos para comprarle unos apartamentos, y en esta semana ya están ocupando todos sus apartamentos la gente de Federico Quiroz. pero que a los presidentes tiene previsto un pase, ¿no? exacto, ese no es en los Valles del Tuy, Valles del Tuy, correcto, además que ahora tenemos el ferrocarril, no hay que tener miedo a los Valles del Tuy, yo preferiría vivir en Cuba, en Charallave, en una casa digna y bonita con un patio, a vivir en un rancho ahí que se está cayendo, ¿verdad? y ahora, porque hay gente que no le gusta salir a Caracas, que cree que los Valles del Tuy es un infierno, eran un infierno, ahora tenemos, bueno, de aquí a los Valles del Tuy, en las camioneticas esas, cuatro y cinco horas, las colas, el invierno, ahora no, ahora tú te montas ahí en el ferrocarril y en quince minutos te vas a en Cuba, en Charallave, ve, veinticinco minutos, ¿tú vives por allá? pero viajas por allá, media hora pues, media hora, sí, media hora, ahora fíjense, y además, bueno, tenemos barrio adentro, tenemos una serie de adelantos por allá, pero, ¿esto se le dio a dónde, este apartamento? En Betania, Betania, recuérdese que usted compró, el gobierno compró todos los terrenos alrededor de la Coca-Cola y ya también tenemos el terreno de la Coca-Cola, hay unas grandes extensiones de terreno aledaña al núcleo Fabricio Ojeda, donde la familia de todos los de Gramoven, que no pueden ser, mejoradas las viviendas por la situación de riesgo, se les pueden construir la vivienda allí, allí mismo en Gramoven. ¿Cuántas viviendas crees tú que ahí se pueden construir? Exactamente, 1500 viviendas, presidente. 1500, pero habrá que hacer estudios de suelo y todo eso, ¿no? No, 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 ya eso está listo, es terreno plano en Gramoven, cercano al núcleo Fabricio Ojeda. Claro, una vez yo salí en helicóptero del núcleo y me pongo a ver, ah, qué bonito, un tremendo estacionamiento y depósito de una empresa transnacional y entonces tú ves a los pobres viviendo guindados del barranco, guindados del barranco, los ranchos ahí que de medio lado y un poco de niños ahí y tremendo una transnacional que vayan a hacer un depósito, hay bastante terreno por la vía Guarena, en las afueras de Caracas y eso hay que hacerlo donde quiera que haya instalaciones como esa, yo te dije un día y por ahí están los estudios, pero nosotros a veces nos quedamos trancados en la burocracia, ¿ves? Ahí en Catia hay mucho terreno plano disponible, hay muchos galpones abandonados, llenos de cachivaches, una chivera, eso hay que sacarlo de ahí, compadre, estacionamiento, hay que sacarlo de ahí para construir pequeños edificios de cuatro pisos bien bonitos e ir transformando Caracas, tanto en lo plano, porque está una, Catia es una, Catia es una sabanita, bien bonita, pero ¿qué pasa en Catia? Casi tú no ves edificios, no, galpones grandotes, ah, donde hay un galpón abandonado, o que viene alguien y tiene ahí un poco de carros viejos, chivera, talleres, depósitos, ahí pueden caber hasta cuatro edificios, cinco edificios, y tú le metes ¿cuántos apartamentos por cada piso? Cuatro por cinco, veinte apartamentos, veinte por cinco, cien apartamentos en una cuadra donde hay un galpón viejo, ¿te das cuenta? Pero hay que apurar eso, compadre, hay que apurarlo, porque pasa un año y pasa el otro, hay que apurarlo, ahora, démosle al pueblo la misión y ellos sí saben cómo, y ellos sí saben dónde, y ellos sí saben cuándo. Ahora, fíjate, yo quiero, porque el tiempo se nos fue, que ustedes me presenten esto, el plan de ustedes, el plan es de ustedes, y yo quiero que nosotros transformemos todo esto, pero quiero que lo hagamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y pongamos eso como modelo, como modelo, trabajando todos juntos, que saquemos primero a las viviendas que hay que, ahora, las viviendas que hay que demoler, ahora, ¿para dónde se va esa familia? Esto es lo que estamos trabajando en paralelo, presidente. Ahora, tú sabes que nosotros estamos construyendo más allá, está Ciudad Caribe, ¿tú has visto Ciudad Caribe? Yo los voy a invitar para allá, porque, no, yo, esos son edificios, estamos bien bonitos, Ciudad Socialista, y precisamente, cuando se nos ocurrió Ciudad Caribe, de dar vuelta en helicóptero por ahí, vuelta y vuelta, un día, hasta un susto, pasamos cuidado, nos llevó un viento de medio al lado, y estábamos en el cañón ese, del Camino de los Indios, por ahí, bueno, aterrizamos en emergencia por allá, bueno, bien bueno, porque aterrizamos, y entonces caminamos, caminando es que uno se da cuenta mejor de las cosas, ajá, mandamos a buscar, porque el helicóptero tuvo una pequeña falla, así que tuvimos que llamar por radio para mandar a buscar unos carros, y pasamos ahí todo el día, esperando los carros, no sabían por dónde entrar, el camino no lo conseguimos, bueno, no se consigan el camino, ahora, ¿qué pasa? Caminamos, y caminamos, y caminamos, yo dije, qué maravilla, ¿eh? Aquí cabe una ciudad, y ahí cabe una ciudad, y no, me decían, no, que el agua no llega, porque no hay suficiente agua, el agua está ahí, y pasa la quebrada, ahora vamos a hacer un embalse, y de ahí mismo, el agua pasa por ahí, pasan varios ríos, la quebrada, Tacagua, viene un río del Junquito, el río del Junquito, y toda esa agua va para el mar, ahora, ahí vamos a hacer nosotros, cerca de 20 mil apartamentos, cuando yo di la orden esa, y de hace poco fui por allá, y repetí las instrucciones, esto no es, para dársela, ni a funcionarios del gobierno, interno, ni a amigos, ni a amigas, ni sectores que pueden, bueno, comprar a lo mejor, el apartamento, y tal, y no, 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 eso no es, eso es para la gente, más pobre de los barrios, que están ahí, para que se vayan trasladando, hacia allá, y nos permitan, entonces, intervenir el barrio, de manera estructural, suponte tú, que ahí se muevan, qué sé yo, para comenzar, 500 familias, de ese sector, ustedes dirán, cuáles, hacia allá, hacia Ciudad Caribe, que les queda muy cerca, además, y además, estamos haciendo, la autopista va a tener un empalme, que va para allá, y yo quiero meter el ferrocarril, que llega hasta ahí, hasta la rinconada, meterlo directo por ahí, que pase por Ciudad Caribe, y llegue a la Guaira, uuuh, directo, por ahí, por esa montaña, uuuh, facilito, ahora, lo que hay aquí poco a poco, porque como es pendiente, ahora fíjate, qué pasa, yo quiero poner a la orden de ustedes, una cantidad, que en este momento no sé cuántas, pero, esta noche yo voy a precisar eso, con Diosdado, Carrizales, de la primera etapa de Ciudad Caribe, que creo que este año vamos a terminar la primera etapa, ya los edificios están parados, una parte de ellos, y estamos terraseando, eso pega con el junquito, y pega con el mar allá, vista al mar, bueno, una cantidad de apartamentos de esos, para este proyecto, de forma tal, que movamos para allá, desplacemos, una cantidad de familias, para intervenir en las zonas más críticas, y cuando tú intervengas, y ponte tú que tumbemos, 100 ranchos, que no se pueden arreglar, entonces, el barrio se va desahogando, porque ahí donde no se puede construir, una vivienda, porque eso tiene un peso, un riesgo, y agua que va por debajo minando, ah, pero tú puedes hacer una terracita, aunque sea con una pala, o con un mini tractor, un mini chover, y ahí se puede sembrar, se puede sembrar, o hacer un parque, hacer una callecita, un campo a telota, un bosque, una siembra de tomate, un galpón para hacer mesas y sillas, etc. ¿Ve? Y de esa manera, irá cambiando la vida en todo eso. A ver. Los descombros, los descombros que queden de la vivienda, se pueden utilizar también como agregados, para hacer nuevas viviendas, nuevas construcciones. Claro, claro. Entonces es eso, pues, nuestro país está lleno de muchas cosas que, este, que podemos utilizar de reciclaje, podemos reutilizarlas, y entonces muchas veces, este, por, por desconocimiento, este, no, no lo utilizamos. ¿Cómo te llamas tú, compadre? Yubrasca Pérez. Yubrasca, fíjate, por eso, por eso he dicho lo siguiente, si, suponte tú que una familia, tu familia, vamos a suponer, está en situación de riesgo, y se tiene que mudar, porque ahí no se puede, esa casa no se puede, este, ok, y se van para Ciudad Caribe, le hacemos un avalúo a la casa donde ustedes están viviendo, esa casa, tiene un valor, y a lo mejor, lo que hacemos es un cambio, directo, no vas a pagar aquel apartamento, porque tú estás dejando tu casa, no te voy a poner a pagar 20 años más, si tienen una casa, que la estás dejando ahí, si no, si no todo, si no el 100% del valor del apartamento, por lo menos la mitad, eso tiene un valor, que hay que reconocerlo, ah, pero entonces, bueno, todo lo, como tú dices, las vigas, las cabillas, los materiales, se pueden, se deben reciclar, se deben reciclar, bueno, bien, entonces, Jorge, cuando yo quiero, ya te doy la palabra, yo quiero, que ustedes en un mes, en un mes y medio, dos meses, el tiempo más corto posible, me presenten, ¿no?, con esta información, básica, el nutriente, que es como la raíz de un árbol, esta información, todo un proyecto, de reordenación, y de, una revolución urbana, vamos a llamarla así, la revolución urbana, la revolución urbana, de Gramoveño, mira, que son las diez y media, compadre, lo importante que no se nos está escapando, y es que nosotros, esto no es un fruto fortuito, de un trabajo de la noche a la mañana, nosotros, si en algo de verdad, estamos muy, muy, muy arraigados, es que nos hemos tomado la frase, el poder popular, viene en serio, eso para nosotros, dejó de ser una frase de cortesía, a ser un hecho, y aquí muchísimos de nosotros, los que estamos acá, que representamos aproximadamente, 25 consejos comunales, en función de algo, que quizás, es el fruto, de la máxima expresión, de lo que fueron los, 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 ¿cómo se llama?, los comités de tierra, hoy en día, nosotros ya estamos, ya estamos en un nivel superior, vamos hacia la comuna, el fin de semana pasado, tuvimos, la ley de comuna, sí señor, tuvimos, y la estamos discutiendo nosotros mismos, por primera vez en la historia, este proceso revolucionario, y eso hay que destacarlo, y hacer énfasis en eso, se convocó, al pueblo de Caracas, señor presidente, estuvimos reunidos, en diferentes lugares, en mesas de aproximadamente, 30 personas, que participaban en cada mesa, y cada una de esas personas, se le permitió expresar, sobre, cuál era su idea, y cuál era su visión, en cuanto a la comuna, este, eso en función de la comuna, pero acá también quiero hacer algo así, muy chiquitico, y que nos preocupa mucho, porque estamos soñando, con una transformación, bien importante, pero nos preocupa, una situación acá, para que las autoridades, la tomen en cuenta, muy especial las autoridades, este, de la asamblea, es que tenemos, este, la inquietud, cuando nosotros, movamos a esas personas, verdad, hemos detectado, en este trabajo, que ya es un trabajo, de seis meses, de seis a nueve meses, cuando el alcalde, la campaña comenzó, con el PSU, y se nos dijo, que el gobierno, iba a ser local, que nosotros, vamos a proponer, nuestro plan de gobierno, bueno, nosotros nos activamos, y comenzamos a trabajar, haciendo todo un trabajo, de investigación, en esta zona, pero hemos visto, con muchísima preocupación, que hay un problema, que especialmente, es un problema, de control de inmigración, y hemos visto zonas, como la zona de Nueva Esparta, verdad, que es la zona, adyacente, al puente, al viaducto, verdad, y con muchísima preocupación, lo estamos viendo, que hay una gran cantidad, de colonias de inmigrantes, señor presidente, que está volviendo a reinvadir, entonces, sería muy frustrante, verdad, para nosotros, que en los próximos tiempos, cuando nosotros, movamos a esta gente, de aquí abajo, verdad, la gente del mulatal, que hay unas fotografías, que de verdad, son muy impresionantes, en la situación, que está viviendo esa gente, cuando llueve, cuando tiembla, nosotros, evocamos nuestro pensamiento, hacia ese lugar, y sabemos, cómo está esa gente, de crítica, pero también, allá hay gente, señor presidente, que está tomando esos lugares, gente que viene del vecino país, especialmente, y debemos tomar, muchísimo cuidado, a las autoridades competentes, un llamado, a una política, control de inmigración, porque la gente, que está entrando, y eso lo está diciendo, lo estamos diciendo nosotros, el pueblo, está entrando por Cati, está entrando por Petare, y está, está haciendo vida, en esa falda, entonces, lo que no queremos, es que rescatemos unos espacios, y luego, sean nuevamente reinvadidos, así es que el llamado, es claro, a eso, y bueno, eso, eso no debe ocurrir, no debe ocurrir, mira, yo recuerdo allá, cómo se llama, donde está el relleno sanitario, ojo de agua, mira, tuvieron que meter el ejército, no, no con fusiles, no, no se le disparó a nadie, solo para, 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 para llevar autoridad, porque no le hacían caso a nadie, y le echaban tiro a la policía, entonces yo mandé el ejército y la guardia, y el vicepresidente Carrizales, que era ministro, se metió allí, y logramos, bueno, este, mover de allí, aquella gente, viviendo sobre, sobre, sobre un cúmulo de, de basura, que, hasta unos gases peligrosos, tóxicos, cogeren, entonces, el ministro de interior y justicia, reúnanse, reyes, yo quiero, yo lo llamo ahorita, después del programa, al terminar, atarela y Samy, para hacer un plan especial, de seguridad, y porque no podemos permitir, que, bueno, que nos inunden, de inmigrantes, no, que vengan, y cuidado incluso con los paramilitares, cuidado con los paramilitares, la violencia, eh, y sobre todo, independientemente de quienes sean, que los trataremos como seres humanos, pero no podemos permitir, que nos vayan a ocupar, y, bueno, y se vaya a reeditar el problema, porque hay gente incluso, que empieza a vender terreno, hacen un ranchito y lo venden, no podemos permitirlo, y eso, sobre todo ustedes, las redes del poder popular, pero claro, conectada, y articulada, con las autoridades, que pueden mover, los cuerpos de seguridad, para, para tomar las acciones legales pertinentes, bueno, miren, tenemos que despedirnos, tenemos que despedirnos, de verdad, muy, muy corto, ya existe un espacio, ¿quién mandame a sentarme ahí? un espacio articulado, ¿no? esto que explicaba, Angélica, es una forma de trabajo, de los comités de tierra, pero que además, en este momento, está siendo transferido, a los consejos comunales, como comuna, a través de nuestro gabinete, de riesgo, y de hábitat, ¿no? en área entonces, de que la comunidad, tome el poder, además, para participar, y definir, qué problema tiene, el poder, para ver, cómo, de alguna u otra forma, puede participar, en la solución del problema, ¿no? por eso que, eso que explicaba el amigo, no solamente, es un problema, de migración, de Estado, también el control de nosotros, como controlamos nuestro espacio, ¿no? y como comité de tierra, también tenemos alguna propuesta, el poder, sobre el espacio, el poder sobre el espacio, y pudiéramos hablar de la geopolítica popular, la geografía radical, en manos del pueblo, ahora sí termina, ahora sí termina, yo voy a aprovechar, para invitar, yo sé que usted está, de verdad, muy saturada, el peor que Chávez, este partito, muy saturado, de tiempo, eso lo entendemos todos, pero nos gustaría, que, nuestro alcalde, y, y la amiga, la jefa, de gobierno, pudieran estar, en algún momento, de su tiempo, me atrevo a comprometerlo, estoy pasada, ¿verdad? No, es que yo van a ir, en la asamblea metropolitana, de los comités de tierras urbanas, tienen que ir, para crear vínculo, de articulación, de apoyo mutuo, Mira, yo les pido algo, en ese espacio, que es un espacio, de varios kilómetros, digamos, de longitud, ¿verdad? Busquen ustedes un lugar, ya deben tenerlo, como una sala, un sitio de reuniones, seguramente lo tienen, como un puesto de comando, ¿ve? Correcto, entonces, ustedes pueden encargarse, de apoyar, para, 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 ¿cómo se llama? Organizar allí, un lugar especial, para reuniones, donde haya mapas, que sea el centro de comando, el puesto de comando, ¿ve? El puesto de comando, con mapas, croquis, ¿ve? Yo no sé, si eso pudiera ser, no, el núcleo queda muy lejos, ¿verdad? Nosotros nos reunimos, nosotros tenemos nuestro espacio, la Carta Comunal, que es el poder, que es la cubana, ahí nos reunimos, lo vio a Luna, para verificar todas las actividades. Pero, ¿cuánta gente puede reunirse ahí? Ahí, ahí nos reunimos, ¿cuántas? 150 personas, que son voceros, los consejos comunales. Vayan por allá, yo les pido a Jorge, y a Jacqueline, y vamos a empezar un trabajo con Diosdado, un trabajo intenso, es un proyecto piloto, pues, es un proyecto piloto, ahí en el terreno, que hemos rescatado, donde estaba el estacionamiento, de esta transnacional, rápidamente, un proyecto, un estudio, ecológico, el suelo, de la resistencia, a ver si ahí se puede construir, hay un proyecto que, también yo quiero que Ameliat se incorpore, con las petrocasas, porque como las petrocasas son más livianas, el material es bueno, y más liviano, entonces, le dije, oye, hazme un proyecto, un modelo, inventa un modelo, y ya él lo tiene, de edificio, para construirlo, en terreno inclinado, en terreno inclinado, y además, bueno, que ustedes mismos lo pueden armar, ya él tiene un modelo, entonces, ahí nos puede ayudar mucho, lo de las petrocasas, la fábrica esta, de piezas sanitarias, que hoy inauguramos, por eso, esas piezas sanitarias, no pueden ir al mercado capitalista, no, tienen que venir directo, a la construcción, de proyectos como este, que Dios los bendiga, y les agradezco mucho, y los felicito, y felicito ya todos, bueno, vamos a oír a Elena, pues, que tiene rato esperando, Elena Gil, que nos va a cantar Elena, para despedirnos, con una canción, bien bonita, pienso que, todo lo que hemos escuchado, y hemos, y han conversado, nada más, me queda, que interpretarles, regalarles, y parafaseando a, a Benedetti, por, por su, de, eh, viaje a, a otros lados, pero por su poesía, él aquí dice, todo lo que, se ha hecho durante todo el día, y lo que falta por hacer, con el amigo Miguel, eh, Miguel del Uruguay, arranquemos para, 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 para decirle, silianamente, Mario Benedetti, te quiero, nos queremos mucho, le hay que trabajar, bravo, 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 Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice y todo En la calle codo a codo Somos unos más Que dos Somos mucho más Que dos Tus manos son mi caricia Es acorde cotidiano Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos uno más que dos Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo a codo a codo a codo Y en la calle codo a codo a codo a codo a codo a codo Y en la calle codo a 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 c Porque sos mi amor, mi cómplice y todos, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más. Que tú. ¡Gracias!